¡Bienvenidos una semana más a Nunu Nana, treceavo podcast de esta tercera temporada! ¡Treceavo no! ¡Décimo tercero! ¿No se dice treceavo? No, porque eso es una fracción. Es una treceava parte. Es que... El ordinal es décimo tercero. Menos mal que te tenemos aquí para hacer nerdge porque... La gente me ha entendido, Patricia. La gente me ha entendido. La gente me ha entendido. Yo soy Marco. ¿Cómo es lo que querías hacer tú de presentarte? Que no era... Pero yo qué sé. Hay gente que llega a este podcast y dice... Vale, pues se ponen a hablar y ya está. No sabe quiénes somos. Claro, pero es que... ¿Cómo te presentas? Pues dices... Buenas, soy Marco. Soy fan del K-pop. ¡No! Voy a estar aquí hablando de cosas de K-pop. Pero que no hace falta que te hagas ahí un profile entero. Pero ¿y cómo se presenta la gente? Pues simplemente di tu nombre, ¿eh? No veo ningún podcast en el que la gente se presente. ¿En serio? No. Pues no nos presentamos. O sea, en plan... Tú me lo dices porque hay podcasts en los que la gente se presenta, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacen? Pues en plan... Soy Marcos, soy Patricia y esto es otra semana más de Nunu Naneo. Una tontería así. Ah, vale. O sea, es como parte de la intro, ¿no? Claro. Claro, pues es que nosotros no tenemos intro así. Ya, cada vez nos venimos aquí a hablar de tonterías. ¿Quieres que la cambiemos? Nada. Y en vez de dar los buenos días o lo que sea, simplemente decimos... Eh... ¿Estás viendo Nunu Nana? Soy Marcos y te voy a hablar con mi compañera Patricia. Errarete. Es como... Ya lo trabajaremos. Es que además queda como muy de radio boomer, ¿no? Tipo... Bienvenidos a la radio de Nunu Nana. Tun, 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 tun. ¿Qué tal la mañana, Patricia? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas tardes por la mañana. Buenas tardes por la mañana. Pues hoy tenemos un montón de noticias frescas. Yeah, Idle, yeah, Idle, cositas. Tun, 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 tun. ¿Sabes? O sea, se me hace como muy radio. Yo creo que no es la gracia de este podcast. Ya. O sea, hay que ir como más freestyle. Prescindimos de la presentación. Prescindimos de la presentación. Bueno. Decidnos si preferís que nos presentemos o que no nos presentemos. Es una tontería como una casa. También te digo... Yo digo tu nombre aproximadamente unas 47 veces por podcast. Eso puede ser. El mío rara vez se dice. Ya. Porque no te recrimino tantas cosas. Aludes a mi persona. No. Yo es que simplemente siempre que me estoy dirigiendo a ti al final añado el nombre. Ya. Tipo, pero ¿no te parece que no sé qué, no sé cuánto? O sea, a mí me da la sensación, Patricia, de que esto, ¿sabes? Simplemente porque me estoy dirigiendo a ti. Sí, sí, sí. A ver, no hay más gente en la sala. Es verdad que tampoco hay por qué especificarlo, pero... Cosas, ¿no? Como que me sale así. Sí, no sé. Rarete, ¿no? Whatever, whatever. Venga, vale. Podcast de hoy, Patricia. Podcast de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco... Es que es un poco tema de candente actualidad, ¿no? O sea, no es un tema de actualidad, pero digamos que se está dando bastante. Y es la experiencia del concierto de Kapo. ¿Cómo lo tenía puesto yo? Yo tenía puesto... A ver, es que Marcos pone los títulos trambólicos a los podcast. La increíble aventura de ir a un concierto de K-pop en España. O sea, así como concepto. La increíble aventura. La increíble aventura. En plan, como si fuese el título de un libro de Jerónimo Stilton, ¿sabes? Sí, 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 literalmente. La increíble aventura de Jerónimo Stilton yendo a un concierto de K-pop en España. El libro de los olores. Porque desde luego tiene que ver lo de los olores. Hostia, eso es una cosa a la que entrar luego. No, pero es verdad que tenemos dos podcasts, tanto uno en la primera temporada como otro en la segunda temporada hablando de conciertos. En el primero hablamos de cuando fuimos al concierto de Sammi, que teníamos como ganas de hablar simplemente del concierto, de cuál era como nuestra experiencia. También entendemos que no es el concierto como más aclamado por la gente, vaya. Más el concierto al que ir. Claro, pero en ese podcast también hablábamos un poco de lo que pensábamos de los podcasts en España, en Europa. O sea, los podcasts, digo, sí. De los conciertos en España, en Europa, de si traen muchos, de si no, tal. Luego también en la segunda temporada hicimos el podcast hablando de cuando fuimos al M&K en el que lo centramos como más en el sentido de los festivales, el hecho de si es un poco robo esto de que te cobren tanto por un festival para luego ver tres canciones, que luego siempre hay un montón de problemas, etc, etc. Pero nunca hemos hecho uno como simplemente dedicado a lo que es el concierto, particularmente aquí en España, aunque yo creo que es extrapolable a prácticamente cualquier otro sitio fuera de Corea. Sí. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. De eso vamos a estar hablando. No tanto ya quizás de lo de que es la full experience de, o sea, criticar el hecho de si vienen tanto conciertos o si están muy caros o lo que sea, que obviamente lo hablaremos también. Pero más lo que es la experiencia, ¿no? Porque al final parece que hay tantísimos estímulos en relación a un concierto que parece que luego lo que es el estar en el concierto es casi lo de menos. Es lo de menos. O sea, hay como muchos sucedáneos al concierto. Sí. Patricia, es que no puede ser esto. No puede ser. Pero es que lleva, se hace una disertación entera y espera que yo de repente creo que va a seguir hablando y hace. No, pero me gusta hacer esto porque luego hay gente que me dice, no se calla el pavo, mirad lo que pasa si me callo. Joder. Mirad lo que pasa si me callo. No, es que no sé realmente cómo. No, pero vale. ¿Cómo empezarías tú esto entonces? Pues mira. Yo lo tengo muy claro, pero no quería seguir hablando. Lo primero de todo es cuando empieza un concierto, cuando haces la cola para el concierto. No. Sí. Pero espérate, Patricia, te ha sido súper tarde. Ese es mi quinto punto. ¿Veis? ¿Por qué no puedo hablar? No, pero, o sea, a ver. Primero, te tienen que traer al grupo. Segundo, tienes que comprar las entradas. Tercero, no te lo tienen que cancelar. Cuarto, tiene que haber una guerra civil en el fandom sobre qué se va a hacer en el concierto. Quinto, tienes que buscar a los idols antes de que vengan al concierto. O sea... Tenemos la escaleta. Tengo, me refiero a cosas que suelen pasar. No es como que tengas que hacerlo, lo de ir a buscar a los idols. Ay, no, pero me encanta en plan de porque tú puedes coger este podcast ahora mismo, todo eso, apuntarlo en una libretita, y cuando vas a ir a un concierto te vas haciendo los checks. Justo, justo, luego tengo sexto, cola y números, así puesto, cola y números, séptimo, concierto, desmayos, conflictos, gente alta, etc., y luego octavo, bajona, pues concierto. Te has ido directamente a mi sexto punto. Es que tú tienes mucho que elaborar antes. Hombre, pero... No, pero sí que es verdad, es cierto. Si empezamos en la cola, el podcast dura 10 minutos, Patricia. No, hombre, no. Es la cantidad de follones que hay como para no acabar de 5 minutos. Podríamos hacer un podcast solo de las colas de los conciertos de K-pop. Y esto es lo que pasa cuando este podcast va a sin guionizar. A ver, pero ya, ¿a ti te parece que esté mal? No, pero hay discordancias. Hay discordancias. Hay discordancias. Empezamos por donde tú quieras. No, 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 empezamos por el principio, tienes razón, Marcos, hay que empezar antes de tener en grado. ¿Qué te apuntas tú ahí, entonces, Patricia? Yo apunto sueldos. O sea, yo no leo lo que pone aquí Patricia, esto es como cuando te hacías chuletas para los exámenes. Claro. Tú te haces la chuleta no porque la vayas a ver en el examen, te la haces porque mientras haces la chuleta te lo estás aprendiendo. Claro, lo que pasa es que yo me echo la chuleta sobre cosas que pasan en lo que es el corchete del concierto. Claro, pero yo simplemente tengo puntos que quiero tocar. Tú has hecho la previa. Claro, tú es que tú dices, tenemos que improvisar más en el podcast y te digo, yo todo lo que digo lo improviso. Yo lo único que tengo es, claro, lo que tengo que decir. Me tienes que pasar una escaleta. Es que no es una escaleta, Patricia, que es escribir, ¿sabes? Esto es básico, es básico de cualquier tipo de guionización, narración, etc., ¿sabes? Soy de artes, no de comunicación. Te puedes quedar pillado en partes, ¿sabes? Este es un podcast sobre cómo hacer un podcast. No, 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 venga, va, Patricia, empezamos, empezamos. Empezamos, empezamos. Empieza. Esto está fatal, Patricia. Venga, vale, vamos. Lo primero, que traigan al grupo, Patricia. Que traigan al grupo. O sea, quiero decir... Vale, sí, el punto número uno. Últimamente es como bastante normal. Por alguna razón, se está como... O sea, hemos mejorado. Hemos mejorado en el sentido de que nos traigan grupos a nuestro país. Sí. O sea, ya digo nuestro país, me refiero, no quiero como únicamente decir España. Yo creo que en general en todo el mundo traen bastantes más grupos ahora que en antaño. Es como que de repente han encontrado Europa, ¿no? Sí. O sea, claro, es que además ya no es solo eso. Porque España es verdad que sigue un poco fuera del este, pero es verdad que están yendo bastante más a Europa. Tipo, ¿sabes qué parada en Europa es bastante posible que haya? Cuando antes no era tan posible. Sabes que si viene tu favorito se te puede ir un poco a la valla y yo qué sé, acercarte a París. Aunque no nos guste. Correcto. Pero que no te vas a quedar sin verlos porque dicen, solo van a Atlanta, a Chicago, a Los Ángeles, a Nueva York y se vuelven a Corea. Y bueno, o la típica gira solo asiática de ir a las que tienen cerca y ya está. La Density, que hicieron la gira. And more, and more, punto. Se hicieron la gira en Asia los 127 de vuelta. Ala, nosotros aquí, así. Y no solamente en Europa, también en LATAM. Que en LATAM también hemos tenido muchísimos comentarios de gente que es como, hostia, nos está pasando lo mismo. Tipo, nos traen a tanta gente que ya no sabemos ni para qué ahorrar, ¿sabes? Y encima lo que pasa en LATAM es un poco, es que es lo que pasa como en Europa pero a gran escala. En plan, siempre van como los mismos cuatro sitios y la gente que quiere ir está lejos, pero está mucho más a tomar por culo. Porque España es esto y Latinoamérica es esto. Claro. No, claro, no puedes considerar Latinoamérica como un país. Entonces, es como que... O sea, Latinoamérica es un continente y obviamente no... Y Europa también y es la mitad. Claro. En extensión, o sea... Sí, sí, y te da la misma pereza ir a, yo que sé, a París que a un latinoamericano a lo mejor ir a otra ciudad cuando claramente la del latinoamericano está mucho más lejos, ¿sabes? Ya. O sea, es que... Pero eso es como que siempre hay como determinadas paradas y el resto nos quedamos como... Oye, ¿y yo qué? Ya. Oye, ¿y yo? Es que... Oye, ¿y si te acercas? Tengo, o sea, una cosa que decir y que es lógico, que evidentemente está muy bien que todas las paradas hagan en muchos sitios, o sea, por lo menos como para cubrir zonas, ¿no? Sí. Es verdad que si por lo menos... O sea, no quiero ser malo, pero París no cubre España, ¿sabes? O sea, España tendría que cubrir Portugal y España, ¿sabes? Italia. Italia, si me apuras, pero... Pero... Y París pretende cubrir España, Portugal, Italia, Suiza... Claro. Y no... No, pero no tiene sentido porque es que luego muchas veces van a París, Alemania, Londres y... Amsterdam. Y Amsterdam, que están como súper juntas, ¿sabes? Si me apuras puedes ir hasta en coche de una a otra, ¿sabes? O sea que no... Y de repente cuando meten Bélgica. Claro. Por lo que sea. Entonces, obviamente no es por eso, porque lo hagan por cubrir países, es por cuestión de dinero y de que les interese y demás. Pero una cosa que tengo que decir es que más allá de que luego la gente quiera que vengan a España, hay gente que es un poco de lulu, Patricia. Hay gente que es un poco... Sí. Hay gente que es un poco de lulu y es como... No... A Madrid o a Barcelona otra vez, no... Y es como... Amor. Chicos, chicas... No van a ir a Jerez de la Frontera. No van a ir a Cáceres. No son Ana Mena en las fiestas de carnaval. No van a ir a Valladolid. Esto es lógico, pero... O sea, me resulta como muy chocante porque es como... Hay gente que de verdad... Ayú a la Seminchi. ¿El qué? Ayú a dónde? A la Seminchi. ¿Eso qué es? Los premios de cine esos que hacen en Valladolid. Ah, sí. A cantar ella y que se vaya... No, pero o sea... Es que... O sea... Me hace mucha risa que hay gente en internet activamente diciendo por favor que vengan a España. Esto es completamente indignante. No sé qué, no sé cuánto. Y cuando por fin vienen a España, la reacción es... ¡Ay! No han venido a Cartagena. Y es como... ¡Hostia! Amor. ¡Hostia! Estamos al borde de que no nos cancelen una capital. Claro. ¿Cómo pretendes que toquen en el Auditorio de Cartagena? Es que... O sea, y ya no piénsalo solamente por eso. Imagínate que tocasen en el Auditorio de Cartagena. ¿No pensaría como todo el resto de España exactamente lo mismo? O sea, tipo... ¡Hostia! A Cartagena me voy a ir yo. O sea, imagínate al chaval que vive en una aldea de Vigo. Se tiene que ir a Cartagena. ¡Hostia! A ver a... TXT. A TXT en Cartagena. TXT Cartagena. O sea, si existe TXT Cartagena, fanbase un besazo a TXT Cartagena. Otra vez Cartagena. Volvemos a decir lo mismo con BTS. Y BTS Cartagena existía, de hecho. En fin, whatever. No, teníamos que haber dicho el recinto frial de Albacete. Sí. En los redondeles de Albacete. Efectivamente. No, pero... Coño. Es verdad que K-pop fans no hay muchos en España. Si aún encima nos ponemos quisquillosos con el sitio, estamos absolutamente jodidos. Tío, pero a mí una cosa que me revienta mucho es que nosotros... Nosotros vivimos en Madrid. Vale. Lo tenemos fácil. Pero es como... Hay un concierto en Barcelona. Y es como... Ja, pues bueno. Habrá que ir a Barcelona, tal. Sí. Es la inversa. Y la gente de Barcelona, que tiene casi siempre todos los conciertos... Joder, es que todo lo bueno lo llevan a Madrid. Pero a Madrid no van. Ya. Es como... No, no voy porque es en Madrid. Y los de Madrid los tenemos que mover a Barcelona. ¿No te jode? No queremos aquí guerra Madrid-Barcelona, Madrid. No, pero es como... A ver, vamos a remar todos en la misma dirección. Todos nos desplazamos de un lugar a otro. No podéis tener todo en Barcelona. Igual que nosotros no podemos tener todo en Madrid. Últimamente yo creo que están viniendo más a Madrid, ¿eh, Patricia? Depende. O sea, creo que están viniendo... Ahí fue Barcelona. Sí, bueno. Y sí, Madrid. Ya. Bueno, pues una balanza. Y ya Madrid ha venido Exlinary Heroes, ha venido P1, ha venido Neus, Ovanas, ha venido... ¿Quién más ha venido? Ya Barcelona ha ido Everglow, ha ido Jessy. Ha ido... Estos... The Rose. The Rose. Claro, o sea, un repartidito, está bastante simétrico. A mí me parece bien. A ver, yo de todos modos eso de que dices de que la gente de Barcelona no viene aquí, yo creo que es un poco falacia de Patricia. No, sí, sí. O sea, sí que viene gente. Sí que viene, pero me refiero que es como que nosotros me parece que tenemos un poco A ver, tuvimos el lux, ¿eh? Tuvimos el lux. Eso es verdad. En Madrid. Eso es gordo y obviamente ahí todo el mundo se movió. Pero al final es que es la capital. Ya, o sea, a ver, nos guste o no, somos madricentristas. No quiero... No, no es porque yo... No queremos la guerra aquí de repente, pero... No es que yo abogue por Madrid centrista, pero es objetivamente hablando lo que mejor le viene a todo el mundo. No, la solución. Que todos vayan a Valencia. No es lo mejor tampoco. Valencia está a la misma distancia de Madrid que de Barcelona. Es un triángulo, un triángulo en ángulo recto, en plan... Nadie podría saber de dónde es Patricia. Hay buen clima, hay playa. Los idols podrían tomarse una paella de marisco ahí en... De las buenas. En el Palmar, claro. No las que le ponen en Madrid. Exacto. Es cierto, es cierto. Tenemos la Plaza de Toros, que es un recinto así apañaete, no muy grande, que se llena fácil. No, metes a nadie ahí, Patricia. No, ahora los están haciendo en una esplanada ahí en el puerto. Que lo hagan en la Ciudad de las Artes, que eso está guapísimo. Ya, eso es la polla. O sea, allí se hacen muchos festivales, en plan... En las Artes y las Ciencias vacían las piscinas, o sea, no sé si lo habéis visto, pero hay como unas piscinitas bajas. Bajas, igual son un metro de profundidad. Claro, pero eso lo podría ver todo el mundo que se asomase. Claro. Y aquí queremos que las empresas de K-pop quieren... ¿Quién fue? Aitana. Aitana creo que cantó ahí. Estaba, hay un puente, que también forma parte como del layout. Sí, estaba todo el mundo en el puente viendo el concierto. Madre mía. Y se iba a caer el puente de la cantidad de gente. No, pero ahí te caben muchísima gente, está muy guay. Es verdad. Conclusión, Vallano-Valencia. Vallano-Valencia. Nada, sí. Ante la discordia, Vallano-Valencia. Que, claro, el tema... Capital Verde 2024. El tema, después de que te lo traigan y todo eso, es que luego, aún encima, no se flipen con el aforo, como estamos hablando. Ya, a ver. Porque una cosa que a mí... Con el aforo no se están flipando, se están flipando con el precio del concierto. Exacto. Pero, claro, es que son dos cosas que van muy de la mano. El aforo y el precio del concierto. Porque yo creo que últimamente, que yo creo que es una cosa que antes no pasaba tanto, hay miedo a que te cancelen el concierto. Sí. Lo hemos visto ya, bueno, con P1, por ejemplo... Pero P1 cancelaron como por salud. Porque estaban por saludos. Estaban así un poco pochillo. Y aún encima lo... Lo aplazaron. No, no lo cancelaron como tal. Sí. Pero bueno, sí que han cancelado, por ejemplo. Sí. A estas, a Cracksy. Sí. No sé quién eran las que venían. Pixie. Pixie, eso. Algunos más han cancelado que me quiera sonar a mí. ¿Ay? O ahí tocaron al final. ¿A quién? Las que eran tres... Ah, ahí. No me acuerdo. Esas creo que sí que llegaron a cantar, pero eran en una sala súper, súper pequeña. Pero sí, tenemos un poco ahora... También te digo. Si Everglow no lo cancelaron... Ya. O sea, poco cancelan ya en este punto. Sí, pero que es la sensación de que no lo cancelan, pero se lo apuntan y dicen, ok, no ha rentado nada, no vamos a volver. Sí. Entonces, ya es como el miedo de decir, ostras, están viniendo y aún encima yo voy a comprar la entrada, voy a pillarme, en el caso de que sea de otra provincia, los billetes, la estancia y todo esto, pero es que como estén vendiendo mal, nadie me garantiza que un mes antes me digan, oye, que al final nada. Y eso es un jaleo, ¿sabes? O sea, claro, si vives en el sitio no pasa nada, te van a devolver el dinero de la entrada y ya está, pero como te tengas que ir... Tengo que decir que deberían dejar de hacer conciertos días entre semana. O sea, eso es completamente criminal. Es completamente... Es como, ¿cómo pretendes? O sea, va a ir la gente que es del sitio y cuatro desempleados. Totalmente. Y evidentemente la gente desempleada a lo mejor no tiene el dinero para poder irse a esto tan tranquilamente, partiendo de la base de que las entradas son ridículamente caras. Claro. O sea, no puede ser. Es que tú lo piensas sobre el papel y no tiene ningún sentido. No puede ser que venga Everglow a Barcelona, a una sala que caben 800 personas. Que es ridículo de aforo, en plan de decir que somos cuatro gatos aquí dentro, que encima no se venda todo, que encima vaya la mitad de la gente que había comprado la entrada y que la entrada costara de 80 a 120 euros. Es que es una pasada. En una sala en la que al final habían como, según nos ha llegado, como 300 o 400 personas. Sí, sí. En plan... Que había unas cuantas filas y ya. O sea, yo no era una cosa... ¿Puedes programar tu concierto peor como para que a la gente le venga tan mal ir y con la entrada tan cara? O sea, Wannas no me parecía que fuera un grupo con muchísima más... ¿Cuánto costó Wannas? 50 euros. 55 euros. 55 euros. En la Riviera, que caben casi 2.000 personas. 1.500. Sí, creo que al completo son como 1.500, 2.000. Estaba bastante llenito. Estaba bastante, bastante llenito. Estaba muy lleno. Llegaban hasta por detrás de la palmera. Claro, o sea, no hicieron sold out, pero digamos que estaba todo ocupado, toda la pista ocupada, con la gente de delante un poquito comprimida y la de detrás un poco más ancha. Sí. Que eso está muy bien. O sea, es un concierto confortable. Se ve bien. También fue un miércoles. Encima coincidía con Jung Jong. Es verdad. O sea... Que lo de Jung Jong, otra estampada que tal, ¿sabes? Pero ahí aún llenaron un poco más. Yo creo que fue más gente que en Everglow. Pero tío, que Everglow me parece un grupo, entre comillas, tochillo, ¿sabes? Sí, que pilló su fama. Claro. También te digo, un poco... Vienen después del IATUS. El timing del concierto igual no es el mejor. Ya, es rarete. El que se han hecho cuando salió Pirate y estaríamos hablando de otra cosa. Ya, pero... O cuando salió la Dida, ¿sabes? Como persona que es fan de Everglow, me jode. Claro, es que tú, por ejemplo... O sea, esa es la cosa. Tú eres fan de Everglow. Tú tienes álbumes. Tú coleccionabas ahí. Y tú no has ido al concierto. Eso es para mirárselo. Hombre, claro. ¿Sabes? O sea, es como si... Es que yo no puedo coger un martes random y decir, vale, me voy a coger un tren ida y vuelta a Barcelona el mismo día porque el día siguiente tengo que estar en Madrid. Sí. O tengo que hacer malabarismos, cambiar 48 turnos en el trabajo y me quedo una noche en Barcelona por la cara. Claro. ¿Un martes? Y que te va a salir toda la broma por un dineral. ¿Por 300 euros? Claro. O sea, vale que sí. Y ponle que eso, o sea, tu grupo súper favoritísimo que tal, no sé cuánto. Sí. Pero es que no necesita que sea tu grupo ult para que vayas. O sea, si la gente que trae a Everglow, a Everglow decimos, como cualquier otro grupo así, de un tamaño como pequeño barra medio, nos entendemos, ¿no? O sea, que tuvo su fama en un punto, pero ahora ya, pues, por lo que sea, a lo mejor no tanto tal. Si solamente va a ir la gente que es como ult, obviamente no puedes contar solo con eso. No. Tienes que ponérselo fácil a la gente que le pueda gustar un poco. Claro. O sea, si la entrada hubiera valido 50-60 euros, la más barata, y luego el VIP, si quieres, lo vendes a 120, vale, quien quiera pagar el VIP, que lo pague. Vale, un VIP. Pero con 60 euros, y si hubiera cuadrado un poco medio bien los trenes, un viernes o un sábado, yo hubiera ido. Sí. O incluso un lunes, que dices, vale, pues me cojo el lunes, un fin de semana un poco más largo tal, me puedo ir antes o algo, pero es que un martes, es que es, tienes que... Está tan mal puesto. Está muy mal, o sea, no es que no, o sea, no sé, que me parece terrible, o sea, yo lo pienso y digo, tío, me ponen un concierto de alguien que me turbo flipe, y es que claro, hasta me lo podría pensar. Claro. O sea, tú imagínate que me traen Giaidel un miércoles a Barcelona. Me flipan Giaidel, pero tendría que pedir el día en el trabajo, tendría que ir, me gastaría un dinero... Y no solo ese día, tendrías que pedir probablemente dos días en el trabajo. Claro, o sea, te quiero decir, es una liada, muy tocha, ¿sabes? Sí. O sea, que... Bueno. Es que nos ponen piedras, o sea, ¿sabéis el meme este del tío que va en la bicicleta y coge y se pone una rama en el radio de la bicicleta y se cae? Sí. Pues esas son las promotoras de los conciertos. Ahora, por lo menos, están un poco medio aprendiendo, entre comillas, y los grupos grandes vienen viernes y sábado. Sí. Bueno, yo creo que las fechas al final también las busca un poco el grupo, tipo, no es como tanto de lo mejor la que distribuye el concierto y tal, y es como, vamos a tener dos dedos de frente y vamos a ponerlo en un fin de semana, pero las que sí que no pierden el este son las estas con las entradas. O sea, lo de las entradas es una cosa que tiene que parar ya. O sea... Es una burbuja, tiene que explotar en algún punto. Claro, pero la explosión no va a ser, vale, ya está, vamos a ponerla para atrás. No, la explosión va a ser, vale, no vamos. Ya. Entonces, estamos un poco entre la espada y la pared. Sí, lo ha dicho bien. Lo he dicho bien, lo he dicho bien. Porque es como, tú verás, viene un grupo tocho, te gastas 300 euros, bueno, 300 por decir es muchísimo, ¿no? Pero te gastas 180 euros en una entrada, te gastas 200 euros en una entrada regulera. Claro, o sea, es que no es ni decir una entrada buena, es a tomar por culo, o sea, hace poco salieron las entradas del concierto de OT en el WeThink, creo que era. Sí. Y la gente se quejaba de que la pista del concierto de OT costara como 60 euros. Sí. Y es como, amore, eso no lo vale ni la entrada más barata de Itzy. Literal. La que está ahí arriba, que les ves así de refilón como si fuesen un chupachús, un monigote que poco más, y es como verlos en una pantalla con muy buena calidad. En plan, tu front stage es una entrada pocha mía. Literal, literal. Bueno, a ver, obviamente unos están viniendo de Corea y otros viven aquí como quien dice, pero aún así, tío. Es caro, es caro. Se benefician demasiado. Ser Capoper es caro, gente. Es muy caro. Eso es tema de otro podcast. Eso es tema de otro podcast. Eso es tema de otro podcast. Pero, vale, pongamos ya, dejando el tema de lo de las entradas, dejando el tema de que sí, finalmente viene el grupo. Finalmente viene el grupo. Lo hemos conseguido. Somos Atiz. Hacemos sold out. Hacemos dos fechas. Es que es la utopía de un concierto de K-pop en España. Somos la gallina del huevo de oro de los conciertos en España. Somos Atiz, vale. Lo hemos conseguido. Quizás en Atiz no sea el caso más exacto, pero una cosa que suele suceder mucho es que hay literalmente siempre guerra civil en el fandom. Siempre. O sea, en redes sociales siempre hay guerra civil en el fandom. A mí lo que me gusta últimamente, que me gusta más a un tonto un lápiz. Es que a ti el chisme te gusta mucho. A mí el chisme me encanta. Entonces, cuando se anuncia un cartel de fecha de un concierto en España, de repente aparece un grupo de WhatsApp. Ya. No hay cosa que me guste más que los grupos de WhatsApp. Además es solo uno. Y ya es como aludiendo al grupo de WhatsApp. Es el grupo. Grupo de WhatsApp con 300 personas. Grupo de WhatsApp de 300 a 500 personas sobre el concierto. Y entonces ahí empieza, ya no es una guerra civil tampoco, no es un enfrentamiento, pero es como empieza la histeria colectiva. Y empieza a retroalimentarse de histeria. Total. Es como que cada persona que entra es como, reaviva la llama. Sí. Es como en el Dark Souls reavivas la llama, pues cada vez que entra alguien en un grupo reaviva la llama. Sí. Y es como que ahí se empieza a organizar todo en plan como, a mí lo que me llama mucho la atención es lo, porque es que yo solo estoy en girl groups. Entonces, el sistema de organización piramidal que tienen los fandoms de grupos de chicos. Ya, es como que hay jefes además, ¿no? Dentro de los propios. Hay cabecillas. Hay como gente que es como la que manda. Tipo, hay unas cuantas, todo esto son mutuals crónicamente online. Hay gente de Twitter. Sí, que está retroalimentándose todo el rato y es como que al final se hacen sus jefecillos y es como los que le bailan el agua a una, los que le bailan el agua a la otra. Están como en guerra confrontada, tirándose indirectas, un montón de vainas. Y es como, hostia. O sea, yo por ejemplo, esta semana, lo del concierto de Shikers. O sea, yo no, yo estaba completamente al margen del concierto de Shikers. Las de Twitter, estoy esperando los powerpoints. Los powerpoints. No tengo ni idea. En plan, vi a Shikers en el looks, me parecieron muy majos, pero no los sigo. Pero toda vuestra narrativa, me lo meto por el culo. Quiero ver los powerpoints. Quiero saber lo que ha pasado. De todo modo. No conozco a nadie, pero quiero saber lo que ha pasado. Pero es también cierto que realmente lo que pasa al final siempre es un poco lo mismo. O sea, normalmente hay gente que aboga mucho por el, tengo un trabajo, tengo una vida, vamos a hacer que esto sea lo mejor para todas y vamos a respetar los turnos y las cosas y tal y no nos agobiamos. Y luego siempre suele haber unas cuantas locas barra locos que deciden crear el caos, se inventan su cola virtual, empiezan a ponerse números, empiezan a campar tres días antes y le hemos liado la marrana. Pues es que a raíz, es que lo que fue muy heavy, fue que a raíz del concierto de Shikers de Madrid tuvo que poner MyMusicTaste un tuit diciendo, en vista de los recientes acontecimientos, ¿os recordamos que está prohibido acampar en la calle? Pues se le dio igual a la gente eso. No, claro, eso fue ya a todo pasado, en plan, de aquí se han pasado gente tres días, porque de repente a una persona le dio histeria y dijo, me voy a la puerta de las ventas, se plantó con una silla de playa aproximadamente. Y una sombrilla. Sí, y un sueño. Sí, bueno, ella dijo, yo le voy a ver cerca. Toda la vida, o sea, yo he vivido en Valencia, en Valencia no hay nada, en plan, en Valencia van cuatro personas contadas y los conciertos antes se hacían en la Plaza de Toros, ahora sí que es verdad que las cinco son lo del puerto, pero hay conciertos que no se hacen en la Plaza de Toros, los que no son tan como súper mega concierto, entre comillas. Yo he visto a gente haciendo cola con sillas de playa para Malú dos semanas antes. ¿Cómo que dos semanas antes? ¿Dos semanas antes? ¿Hace dos semanas ahí? Hostia. Es que es como si fueran, es que es como si tú estás en un pueblo y te sacas la silla a la fresca, pues esa gente se saca la silla a la puerta de la Plaza de Toros, se hacen su propia cola y dicen, voy a hacer sudokus toda la mañana. Y luego por la noche se van a su casa, como están ahí siempre los mismos cinco desempleados, que lo respeto porque, yo qué sé, si viniera un grupo que yo, o sea, yo he hecho cola para Lady Gaga dos días y no pasa nada, se dice. Pero no es lo mismo Lady Gaga que Malú, Patricia. Y eran otros tiempos. Claro. Pero... Es sin desmerecer a Malú, eh, o sea. Pero conocemos la escala, ¿no? Sí. Me refiero. Pero que lo veo distinto, o sea, por ejemplo, en lo de Lady Gaga había muchísima gente ya, había gente que llevaba un mes. ¿Un mes acampando? Un mes. ¿Pero eso qué es? Que sí, si no me acuerdo con qué concierto fue. ¿Cómo vas a estar un mes? Sí, había gente, hace poco hubo un concierto que se solaparon las colas, en plan, había gente que llevaba un mes acampando y entonces, o sea, que iba, no, que había un mes acampando, no, que estaban acampando, estaban empezando a acampar un mes antes del concierto y entonces había otro concierto antes y entonces estaba la cola del otro concierto y la cola del concierto que se estaba dando en ese momento. O sea, me parece completamente distópico aparcar, o sea, aparcarse. Aparcarse, sí, es que te aparcas. Acampar un mes antes, tío, que es un concierto que va a durar dos horas, ¿te renta realmente perder 24 por 30? Que no son 24 horas, no están ahí todo el día. Si es que es lo que te digo, es como, pasan ahí el día, se hacen su fresca y como son los mismos cinco, se tienen controlados y se van a dormir a casa. ¿Pero y que dejan las cosas ahí o cómo? No, se lo llevan, se llevan a la silla, pues se van a ir con una silla y una nevera. ¿Pero y para qué hacen eso? ¿Por qué no van directamente sino simplemente el último día? Y al día siguiente vuelven, porque esos diez sitios del número uno de la cola los tienen ya ellos. No, porque si cuando se van a dormir un tío madruga antes y se pone antes... Son cinco contra uno, están ellos. ¿Y qué? El tío tendría que no irse en todo el mes para que no se volvieran a poner ellos delante. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no, es que no lo entiendo. Es distópico. O sea, conceptualmente no estoy entendiéndolo. O sea, ¿por qué te pondrías un mes antes? ¿Cuántas cosas tengo yo mejor que hacer en un mes? La madre me parió. No voy a explicar. Vale. Luego... ¿No es eso? Sí, no, no, di, di, di. Que es que a mí los conflictos que se generan... O sea, no conflictos, pero en realidad yo creo que la gente va bastante de buen rollo. Pero como las movidas que se generan en como la histeria colectiva previa a un concierto me encanta. Sí. Bueno, luego otra de las histerias colectivas que tenemos es la gente que quiere buscar a los idols. Como si pasen Pokémon. Que esto ya lo hablamos en el podcast, creo que era número... Pero estos creo que ya son cada vez menos. En plan, la gente está muy... La mayoría de gente está muy mentalizada, te quiero decir. Cuando estás como ya en el colectivo, estás como en lo que es el grueso de la gente que va al concierto. Sí. Estás como ya en más mentalidad de respetar a los idols, dejarles su espacio. Si os los encontráis porque vais por la calle y se te cruza por delante, pues o los saludáis de lejos o le decís te quiero, me encanta tu música, así ha grito pelado, está muy bien y sigues adelante con tu camino. Pero yo creo que es gente que está como más al margen de la ley, ¿sabes? Sí, que no están ni en el grupo ni nada de eso. Son como lobos solitarios, ¿no? Ya, que simplemente ellos han venido un día antes al sitio del concierto y están buscándolo. Se hacen ahí su trabajo de investigación. Quieren su foto, quieren su álbum firmado, quieren su abrazo o lo que sea que quieren. El abrazo ya es un poco pretencioso, ¿eh? Bueno, hay gente muy de Lulu, Patricia, ¿eh? O sea, hay gente que en su cabeza se creen que se van a ir al hotel con ellos. Hay gente. No, pero es verdad, ¿sabes? Entonces, hay veces que luego llegan, no sé quién ha estado tal, no sé cuánto y le ha dicho tal, se corre la voz y de repente hay 100 personas o 200 personas en Twitter hablando de algo que ha hecho una persona random que está completamente al margen de todo esto. Claro. Y se están ahí como berreando y luego salen defensores de la persona random. Se lía la Mari Morena. Se lía la de Dios. La segunda, no, la segunda es esta, no. La segunda guerra civil. La segunda guerra civil. La primera es con los números de la cola. Y la segunda... Cuando se enteran de que hay gente buscando a los chavalines o a las chavalinas antes del concierto. Ahí las tienen las dos. A mí lo que siempre me parece como mindblowing, de alguna forma, es como la organización de las fanbases. El tema números en la mano, ¿no? Y ya no el tema números en la mano, sino que hay... O sea, obviamente una fanbase no es una fanbase oficial. Eso no está reconocido por la empresa. En plan, tú no tienes un certificado de, hola, yo soy una fanbase. En plan, yo ahora mismo me abro una cuenta de Twitter con el nombre Stacy España y ya soy una fanbase, ¿sabes? En plan, me dedico a poner tres tweets al día sobre qué ha hecho Stacy, retuitear dos fotos de Issa Pix y ya soy una fanbase. Y entonces es como que de alguna forma ya tienes algún tipo de autoridad. Pista. No, no la tienes. Entonces, lo que me llama la atención, sobre todo de la organización de los grupos de chicos, es como la importancia... Que le dan a la fanbase. Sí. Y el hecho de que haya como gente que va con una fanbase y gente que va con otra fanbase. Sí, tipo, yo voy con la fanbase de no sé quién. O no, yo es que voy con esto porque lo están haciendo mejor porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y es como, no sé quién ha tenido beef con no sé qué fanbase. Y bueno, y luego con los banners también siempre hay un montón de jaleo. Otro... Tipo, yo voy a llevar el banner de esto. No, pero es que deberíamos llevar todos el mismo porque lo vamos a sacar en esta canción. Si no hay suficientes no lo van a ver, no sé cuánto, ¿sabes? Tienes mucho jaleo siempre con los banners y esas cosas. Siempre mucho jaleo. En el K-pop looks con los banners, acuérdate. Nosotros dijimos, yo no quiero problemas. Voy a hacer mi banner y si lo quieren comprar 15 personas... Que lo compren 15 personas. Lo llamamos 15 personas. Resultó ser que al final éramos de los pocos que habíamos hecho un banner de Stacy. Sí, sí. Pero con todos los demás grupos, con Enhypen, con Ati, con... Bueno, la de Shaini... No, el de Enhypen lo regalaron. Sí, y la de Shaini lo hicieron perfecto. Creo que fue la única. Además, creo que era extranjera. Pero ¿por qué la de Shaini era extranjera? Era extranjera. Tenía... Tenía... Tenía currículum, ¿eh? Sí, tenía... Dieron como 5.000 banners o una cosa así. Una barbaridad. Y además es que es eso, que como era un evento muy grande a nivel Europa, era como Shaini en Europa, ¿cuándo vamos a volver a ver esto? Nunca. Los Shawls, que son gente ya con trabajo e hijos, si me apuras, pues donaron un montón de dinero para que se pudieran hacer los banners porque eso funciona por donaciones. Sí. Entonces es como, sí, me la pela que la gente tenga su banner. Es su momento. A ver, yo... Si me pides mi opinión, a mí me da un poco igual quién lleve, cada uno que lleve su banner, ¿sabes? Claro, a ver, no. Bueno, yo ahora estoy en el de Itzy. El otro día hicimos el directo del concierto de... del banner del concierto de Itzy, que seguramente ya tendréis subido en el canal secundario. Y ahí cada uno... O sea, yo según he visto, hay gente que ha hecho banners muy guays. En plan, han ido pasando algunos, hay como, digamos, un concurso, entre comillas, una votación para elegir cuál es el banner que como que se va a financiar entre todos para dar. Sí. Pero la gente está diciendo en plan de, si no sale mi banner, yo igualmente me voy a imprimir mi banner. Justo. Y hay gente que está diciendo, si no sale tu banner, tu banner me gusta mucho, imprímeme tu banner, ¿sabes? Quiero llevar el tuyo porque me gusta más. Ha ganado el otro, ya lo sé. Bueno, en plan, y llevo tres banners. En plan, ¿qué más da? ¿Qué más da? El banner al final es una cosa que te guardas de recuerdo si llega vivo a casa y me parece una cosa muy chula, en plan como para conservar como un recuerdo del concierto. Entonces, me parece completamente legítimo que cada uno haga lo que le salga de las narices, punto. O sea, te quiero decir, si tú estás en el WeThink, en la fila 24 de la grada 18, ten por seguro que si llevas otro banner, hoñón no lo va a ver. No, no te lo va a ver. No te lo va a ver, no va a decir, ah, esa lleva otro banner. No, claro. A ver, o sea, es verdad que sí que se puede buscar un poco lo de que todos levanten el banner en una canción en concreto. Claro. Que eso está guay, es verdad. Pero te digo una cosa, eso con que lo lleven 20 personas en pista, ya has conseguido. En las primeras filas. Ya lo has conseguido, es lo más importante, de hecho. Porque, por ejemplo, tú, banner de Stacy, yo no sé cuántos vendiste al final. No lo sé. Unos 40 o una cosa así. 40 o unos 30. Sí, me acuerdo. Yo te quiero decir, casi todos iban a las gradas y que fuesen al foso solamente había uno. O sea... Y lo vieron. Claro. Que te lo vea una persona en el foso ya, tú ya has cumplido como tu cometido, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero que si lo hubiesen llevado únicamente a las gradas, pues tampoco habría pasado nada. Tampoco habría pasado nada. O sea, al final es eso. Luego la gente se vuelve con su banner a casa, se lo guarda como un recuerdo bonito y ya está. Otra cosa que tenía apuntada es el tema de los fan projects, más allá de los banners o de hacer como digamos, pues eso, en tal canción levantas el banner, que eso en los conciertos de chicas tampoco se hace tanto. En plan, el banner es como algo permanente. No, en el de Dreamcatcher de 2018 se hizo, ¿eh? Se hizo. Sí, levantó en una canción, se pusieron a llorar y todo eso porque además por aquel entonces eran bastante más nubus. Y era como, no me acuerdo que ponía en el este la canción, no me acuerdo ni de la canción ni de lo que ponía en el este, le pido me perdonan. Pero sí que lo levantamos todo porque el banner lo dieron. O sea, yo a ese concierto fui completamente al margen de la ley y me llegó una persona en el concierto, igual que cuando entras a un concierto de Coldplay y te dan la pulsera con la lucecita para cuando lo pongan, pues ahí me llegaron y me dijeron, toma, el banner, pam, ¿sabes? Lo levantas en esta canción, lo pone aquí, ¿sabes? Y ya está. Y ya está. Entonces, pues bueno. Claro, eso está guay. Luego también están haciendo ahora en el de Itzy. Han pasado, que es además como algo a nivel, creo que como global, en plan como para que lo hagan en todos los conciertos, que es en un momento poner como la luz en amarillo por lía. En el Light Ring, eso está muy chulo. En plan, o en el Light Ring, o han dicho en plan de ponerte una foto amarilla en el móvil con el brillo a tope, ponerte la linterna con un post-it pegado para que salga la luz amarilla, todo tipo de soluciones que no pasan por tener el Light Ring. Correcto. Entonces, simplemente encender las luces amarillas me parece muy guay. Una cosa que me... Se lo hacían en los conciertos de luna, estaba todo el día el Light Ring. No, de verde no, el de Chu. Ah, también. No, pero es que cuando estaba Hasul, que también lo ponían en verde. Sí, bueno, es que cada día encendían uno porque es que esa gira fue... Esa gira fue gira de bajas. Sí, sí, totalmente. O sea, el emote este que es el soldado que está todo negro. Sí, sí. Eso. War. War, literalmente. Literalmente war. Y una cosa que me hace mucha gracia es que están organizando últimamente, que no sé hasta qué punto es como viable, pero es como que dicen que hay que pedir permiso al recinto, a no sé dónde. Es como grabar vídeos, como cuando te graban, como cuando cumples 18 años y tus amigos se graban clips y un tío lo juntan en Movie Maker y te lo ponen en la fiesta. Ah, vale. Un poco eso, pero para ponérselo al concierto. ¿Y eso dónde? ¿Pero quién hace eso? Pues la fanbase. ¿Eso para...? ¿Y lo editan antes del propio concierto y todo eso? Claro, la fanbase habla con Palau San Jordi y le dice, oye, tenemos un vídeo para el grupo, ¿es posible proyectarlo? Y entonces Palau San Jordi te dice sí o no. Claro, pero eso no lo tendrán, o sea, los conciertos tendrán muy marcados los timings de todas las cosas, ¿no? Pero igual lo ponen antes, en plan cuando te están poniendo como la musiquita de... Ya, pero igual no lo ven entonces. No lo sé, no sé cómo funciona, no sé cuándo lo quieren poner. En el de Carlos lo hicieron. Ah, en el de Carlos lo hicieron. O sea, en este no, en el anterior había como un vídeo de los fans. Es que depende del tipo de concierto, porque si es el típico concierto que tienen como tres minutos para hablar con el público freestyle, pues claro, ahí lo puedes meter, ¿sabes? No hablan con el público y ya está, simplemente ven el vídeo. Pero imagínate que es típico concierto de ahora nos cambiamos de outfit, ahora salimos a la escaleta super marcada, rollo... Cuando se lo metes ahí es complicado. Es rarete. No, pero me llama la atención porque es como, tío, ¿cómo me voy a grabar yo haciendo tonterías en plan para que se proyecte ante 7000 personas? Lo llevaría mal, ¿eh? Lo llevaría mal. Y en FP momento. Lo único que haría de así sería grabarme haciendo un Lil Dance como hueño. Que nos grabásemos haciendo así para que se lo pongan a hueño. Y ya está. Es lo máximo a lo que haría. Claro. Que luego, más allá de todo el momento fan, fanbase y demás, tenemos el punto en el que estamos ya en el concierto. Ya estás físicamente en el concierto. Lo has conseguido. Llegaste hasta aquí. Sobreviviste. Bueno, hay una cosa que tenía apuntada yo que es en el impas. A ver. Ha pasado poco. Puede que pase. No lo sabemos si volverá a pasar. Pero el momento pop-up del concierto. Deberían implementar un poquito más eso, ¿eh? Porque... Lo hicieron para el concierto de Atiz. Y vendieron muy bien. Vendieron como churros. Era todo carísimo, obviamente. Tenías que comparar obligatoriamente para entrar a la pop-up. Que es todo bueno. Pero estaba guapa, ¿sabes? No, pero así se ahorra que esté la gente paseando por ahí. Y lo mejor, además, era que ponían la pop-up antes del concierto. Por lo tanto, cosas como lo del lightstick. Cosas como lo de llevar la camiseta del tour. Ya la llevas al concierto, que es lo guay realmente, ¿no? Claro. O sea, tiene las dos versiones, ¿no? Me lo compro después del concierto porque me ha gustado mucho y va a ser muy buen recuerdo. O me lo compro antes para en el propio concierto disfrutarlo. Ir ya como la niña esta que está sujetando la tote bag. Tiene los pósters y todo. Ya el concierto con todo lo del tour, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que lo deberían hacer siempre. Siempre que tengan pop-up. O sea, si no han planeado hacer pop-up, pues no. Obviamente, pero... Claro, lo que pasa es que las pop-ups las llevan otras empresas. No es del concierto directamente. Pero a mí me parece una solución muy guay. Porque es que encima, ¿cuántas veces estamos viendo últimamente que vas al concierto y no te venden el lightstick? En plan, ¿cuál es el punto de hacer eso? Muchísimas. Y que además te lo venden muchas veces. Lo compras después del concierto, ¿sabes? No, hombre. Sí, porque antes o no está la tienda o si está no quieres perder tu sitio. Como para irte a la tienda a comprarlo. Ya. ¿Sabes? O sea... Es que esto se une un poco a otro gate que tengo un poco más adelante. En el de a-tip del withing lo vendían. Y lo vendían en otra puertecita al lado. Y lo vendieron en la pop-up esa que hicieron de Hello White y tú. Sí. O sea, lo hicieron perfecto. Porque todo el mundo... Bueno, todo el mundo no. Pero mucha gente que se lo pudo permitir... Claro. ...llevaba el lightstick. Que está guapo eso, ¿sabes? Bueno, no vamos a hablar de lightstick y de si no, sino que no vuelve nada. No, pero es eso que, por ejemplo, hace poco, ya lo comentamos en el concierto de Wanas, uno de los miembros dijo que para la próxima vez les gustaría que llevaran su lightstick al concierto. Y está muy bien y debería ser así. ¿Quién pueda permitirse el lightstick? Sí, genial. Pero según nos llegó después, el lightstick de Wanas no es el lightstick más fácil de conseguir. Sí. Y en el concierto tampoco lo vendían. Claro. Entonces, si pones medios como qué en el concierto... Porque además tenían merch que estaba súper bien. En plan, había una tote bag muy chula, creo que era por 15 euros. Se estaban vendiendo los álbumes firmados por los miembros a 30, que es lo que vale un álbum normal hoy en día. O sea, las cosas del merch estaban, digamos, bien y bien de precio. Pero ¿y el lightstick? Ya. En plan, si quieres que la gente lleve el lightstick, vende el lightstick también. Sí, aunque sea muy caro, pero bueno. Pero bueno, llévate unas unidades. Sí, sí. Que otra cosa que se queja la gente es que, al parecer, el merch, obviamente cuando hacen como un leg, tienen como cantidades limitadas de merch. En plan, no tienen como todo el merch del mundo. Sí. Entonces es como que si eres una de las últimas paradas, igual ya no te quedan lightsticks, igual ya no te queda la sudadera chula, igual ya no quedan photocards. Qué jaleo, eso en verdad. Eso es un poco una mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, no pasó el... Claro, supongo que porque obviamente no estamos hablando de las mismas dimensiones de concierto, pero en Blackpink tenían un puesto ahí fuera que era como la carpa del concierto de The Weeknd, te quiero decir. Sí. Cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de todo el mundo que iba, que serían pues 20.000 personas, o bueno, no entran tantas, 15.000 personas, las 15.000 podían comprar si querían. Sí. Bueno, a ver, a lo mejor las 15.000 no, pero no todo el mundo va a comprar. Había muchísimo. Había muchísimo. Todo el mundo podía, entonces, obviamente no todos los grupos se pueden permitir eso, pero que hagan su estudio de lo que creen que más o menos tal, ¿sabes? Claro. A ver, luego si tienen un poco de The Stock, no creo que vaya a ser nunca The Stock, o sea, siempre lo podrán, sobre todo en LiveTix. Se vende online, es que eso al final se vende online. Bueno, que luego eso, más allá de que una vez estás en el concierto, ya estás placeado en el sitio. Ya has llegado, ya has llegado a la cola, te has puesto en la cola. ¿Cómo es el momento del concierto? Otra cosa, no, otra cosa que quería... Nunca llegamos al concierto. No llegamos al concierto, porque otra cosa que tenía apuntada a veces es que yo tenía cosas apuntadas como del core del concierto, no tenía en plan de... La premia me la había saltado un poco, para mí yo ya tengo las entradas, yo ya he pasado la histeria colectiva de dos preventas. Ya has tenido tu guerra civil. He vencido la guerra civil con la etiquetera, todo guay. Yo ya tengo las entradas y ya estoy yendo al concierto, y esto es lo que yo estoy en este podcast, estoy carrileando al concierto. Venga, venga. Entonces, que últimamente quería comentar el facto de que se está poniendo de moda un poco la pista asentada, modelo coreano. ¿Zots? Pista asentada, sí o no. A ver, yo, sí, porque soy baja. A ver, yo, sí. Y entonces podría verlo muy de cerca. Claro. Además, goño, en concierto, diciendo, por favor, no os levantéis porque tapáis a la gente de atrás. ¿Dijo eso? Y no ven, sí. Vaya reina. Es una reina, es un angelito. A ver, yo tengo que decir que no me gusta conceptualmente la pista asentada porque me parece anticlimático. Creo que lo guay de la pista es que se te vea que lo estás viviendo, que estás, pues eso, si quieres saltar, salta. Si quieres hacer un poco porque te han antojado a ti y a los días que tienes al lado, lo haces. Si quieres, a ver, un poco no lo vas a hacer en todos los conciertos. En el de Dreamcatcher, por ejemplo, sí. En el de Dreamcatcher, sí. Como que es un poco la jungla en ese sentido. Pero una cosa que no me gusta, obviamente, en relación a todo lo que estamos diciendo de la pista de K-pop y que no sea asentada, es que, por supuesto, tienes todo el tema de lo de la pista es una pista. Y, efectivamente, el que ha pagado 50 euros y está el primero va a tener mejor sitio que el que ha pagado 50 euros. Estoy poniendo 50 por poner un este. Ya sabemos que no son 50, son bastantes más. Son bastantes más. Y está el último, va a estar mucho peor. Entonces, tienes el conflicto de la cola y de los puñetazos y de los de una vez me he puesto en mi sitio, pongo los codos y de aquí no pasa nadie, que es una situación, en mi opinión, muy hostil. Claro. Es que lo quería llevar antes de empezar como al core del concierto, porque a mí lo que me parece súper bien de que la pista sea asentada... Es que llegas a la hora al concierto. Es que llegas a la hora al concierto o llegas una hora antes si quieres. Te das una vuelta por allí. Te da tiempo a mirar el merch antes del concierto y nadie te va a quitar el sitio. Puedes hacer pis. Puedes ir a hacer pis cuando quieras. Puedes irte al bar y comprarte un refresco de cola sin azúcar. Que sí, varita, Patricia. Sí. Hombre, como una reina. Puedes ir tranquilamente a recoger tu banner. Puedes ir a cambiar fotocars en la cola. Puedes ir a regalar pulseras. O sea, esas cosas... Al random dance. Puedes ir al random playdance de antes. O sea, a la gente le gustan esas cosas. Es verdad. Esa experiencia forma parte del concierto de K-pop. Y es una cosa que muchas veces la gente... Eso lo vemos en el looks. La gente que va a front stage, a por la barricada... Esa gente, antes de que empiece el concierto, lucen veteranos de guerra. Total. En plan, esa gente lleva tres días... Con mantas de estas de doradas y plateadas de estas de... De para no pasar frío. En plan, mantas de estas... En modo ahorro de energía. En modo ahorro de energía. Con cara de estar completamente desquiciados. Deshidratados porque no pueden ir al baño antes de empezar el concierto. Ni durante el concierto. Porque no puedes salir de ahí. En plan, no puedes. No puedes beber. Come lo que puedas. Estás ahí como... Subsistiendo. Subsistiendo en ahorro de energía bajo mínimos. Cuando se supone que vas a ver a tu artista favorito y te lo tienes que pasar bien. Y al final acabas pasándolo fatal. Y hay gente que se desmaya, lógicamente. Porque es que eso es insostenible. Llevo tres días aquí. Sale, yo qué sé, el Minji. Me hace el gusanito como Raúl Alejandro ahí en el escenario. Y hace la chavala que lleva tres meses. A tomar por culo, ¿sabes? Y los tres meses, ¿para qué? Los tres meses... O sea, bueno, tres meses. He dicho tres días. Tres meses, ya es lo que me faltaba. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabes el plan? Para que ahora llegues, pum, y te tengan que sacar así, para atrás. Y te levantes y tengas a un pavo ahí del Samur diciéndote no sé qué, no sé cuánto. Y tú diciendo, no me lo puedo creer. No, no me lo puedo creer. Claro. Mientras tanto, la gente de la grada está un poco más lejos. No interactúa. Pero llega contenta. Llega feliz. Bien vestida. Duchada. Con un montón de perfume. Sí. A ver, no. Lo que van a front stage, yo quiero creer que también se duchan. Pero claro, si llevas ahí tres días sudando y pasándolo mal. Claro, o sea, es una cuestión de organización. En plan, no da. O sea, sí que puedes entrar y salir si vas en plan como por turnos. En plan, tienes que ir como cinco personas. Como que os turnáis, ya. Y entonces, claro, uno va, se ducha, vuelve. O sea, mientras no hayan como cerrado la cola ya como dentro de las vallas de esto que ya te pones de pie. Pero es que es un rollo, porque es que luego siempre se genera un ambiente súper hostil. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que en el concierto de Dreamcatcher hicieron lo del número y a mí me pusieron número. Te pusieron ahí. Yo, por aquel entonces, pues no las quería ver cerca, pero tampoco era de los de voy a acampar. Entonces yo fui pronto por la mañana, tipo, el concierto era a las siete, pues igual estaba a las nueve o a las diez, estaba en la cola. Y me pusieron el número y tal. Yo luego me iba al baño o me iba a comer o lo que sea y había gente que estaba como con el mismo número ahí. Y le decíamos, hola, tal, estoy aquí con el número, tal, no sé qué. O estaba alguna amiga que estaba guardando el sitio, tal. Y siempre tenías a alguien que se chinaba, ¿sabes? Aunque tuvieses como... Y es como, tío... Que no es una competición de sufrir. Claro. Que no es una competición de ver quién lo pasa peor para verlo a primera hora. O sea, en primera fila. O sea, vamos a ser un poco flexibles con esto, que los conciertos son para pasárselo guay. Entonces, en ese sentido, la pista sentada me parece una buena elección. Y que es verdad que da bajona en el hecho de decir, no puedo saltar, no puedo brincar, parece que sea todo como más frío. Que luego la gente se levanta. Pero yo creo que es porque me he hecho mayor y me gustan mucho ya las comodidades. A ver, yo sí es verdad que a mí un concierto me gusta vivirlo, ¿sabes? Hombre, yo estoy en la grada y la grada tiene un asiento, pero yo en la grada estoy de pie, estoy bailando. Y me lo paso mejor porque no me tapan, tengo mi espacio interpersonal, que es en lo que ocupa la superficie de mi asiento. Puedo bailar, puedo saltar, puedo verlo porque mido 1,50 y entonces estoy por encima de la altura del escenario y puedo ver físicamente a la gente que está cantando. Es un tema. Es un tema. Sí. Pero que es como que el hecho de que sea todo como más organizado, que esto en realidad no pasaría si no fuéramos como unos completos energúmenos y la gente se pegará físicamente por ver quién está más adelante. Ya, ya. Pero que el concierto debe ser una experiencia disfrutable y me gusta como todo el rollo que se genera alrededor del concierto en plan de pues eso, de gente que quiere regalar freebies, del momento de los banners, de que se haga un random playdance, que siempre está bien que lo haga. O sea, cosas chulas que son como eventos que sobre todo si eres de una ciudad de fuera, que no estás como en una gran capital, pues igual no tienes tantos. Y te complementa como más la experiencia. Claro, te complementa la experiencia. Igual quien vive en Barcelona ve random playdance todas las semanas, pero la chavala de Soria no. Claro. Entonces, pues son cositas que como que te facilitan un poco que todo sea más guay. Entonces, pues no sé, un poco valorar el modelo coreano, que pues eso, la gente en Corea va el mismo día, es todo sentado y van con su outfit completamente normal, con su palo y su mochila. Porque no lo viven de la misma manera, ¿sabes? O sea, nosotros es que aquí, ya te digo, somos, tanto aquí como en Latinoamérica, yo creo, o sea, me vais a permitir la expresión y con todo el perdón y el respeto del mundo, pero parece un gallinero. Sí. El front stage, tanto en Latam como en España, parece un gallinero ese, gente gritando. Cuando en Corea, literalmente hay veces que está hablando los artistas y literalmente silencio sepulcral. Y si alguien dice algo, se le escucha. Si alguien en el público dice algo, se le escucha. Sí. ¿Sabes? Y aquí no. Aquí es... ¿Sabes? El video viral de la que dice, ¡Sip, se le ve! Claro, cosas así. Todo el mundo callado, claro que le iban a oír. Es muy distinto culturalmente, o sea, yo estoy seguro que un coreano, es que si le pones que no es sentado el sitio, es que no va. No va. O sea, te lo dice abiertamente, te dice, no voy. Estamos todos, o sea... Te dirá, ¿por qué estás haciendo esto? Claro, pero si es que los coreanos, hasta en los festivales, que son como de estar de pie, se hacen como micro burbujas. O sea, ¿sabes? O sea, no están pegados tipo... ¿Sabes? No, es como su espacio. Sí, es como... Es como, este es mi metro cuadrado. Bloquecito, 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 ¿sabes? O sea, por eso me impactó tanto el este, el que hicieron en la universidad de no sé cuál era, que estaba Psy bailando la que tiene con el Suga. Dat, dat. Y estaba todo el mundo súper junto, saltando así a tope. Y yo me quedé como, no he visto esto en Corea. Nunca. Pero porque son universitarios. Pero ni siquiera en el water bomb este, que es el que echan agua y todo eso. Pero en ese también guardan un montón de espacios, ¿sabes? No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es full cultural en ese sentido. Y, por ejemplo, ahora en Latam, que están siendo los conciertos de Twice, justo cuando esto... Pero Twice también era pista sentada, ¿no? Eh... Ah, pues... Aquí, Twice, la pista era sentada en Europa. ¿En Europa era sentada? Sí. No lo sé cómo está siendo en esto, pero te quiero decir, el momento gallinero lo tenemos. El momento gallinero siempre pasa. Aunque estén sentados, ¿sabes? Aunque tengas tu asiento reservado, tú vas a liar, follón. Sí, sí. Hombre, a ver, yo en la grada también lío follón. ¿Por qué? O sea, follón... No, follón mala. Ah, no, sí. El estar metido, sí. Sí, yo quiero gritarle a Won Jung, que es una muñequita, yo lo grito. Hombre, yo espero que se oiga. Y le digo, muñequita... Y espero que se oiga. Claro. Entonces, bueno. Cuando salga Raúl todo el mundo, ¡Sandra! Ya está, ya está. Y luego el concierto, ¿qué tal? Lo que es el concierto. Claro, porque yo creo que hay gente que luego también a lo mejor se hace como demasiadas expectativas en base a todo lo que rodea el concierto y luego a lo mejor el concierto le deja un poco frío, que esto lo hemos escuchado alguna vez. Sí. Tipo, pues es que tampoco han hecho mucho. Si es que se han cantado una canción detrás de otra, tal. Pero creo que no suele pasar tanto. Porque yo creo que al final, cuando te has empañado ya como tanto de... te has empapado tanto de toda la esencia y demás, cualquier cosa te viene bien. Ya. Y como estás tan metido, te renta. Pero es verdad que luego objetivamente analizando, a lo mejor tampoco es el mejor concierto del mundo. A mí me llama un montón la atención la gente que decide autosabotearse. Sí. Y ya se han visto como todo el concierto. En plan, antes de ir ya han visto cinco conciertos más. Y es como, ¿cuál es la sorpresa? A mí se lo me gusta. Es como, sí, ahora van a cantar tal. A ver, a mí... Vale, pues que la van a cantar, o sea, te quiero decir. Yo el setlist, hay veces que sí que lo veo cuando no conozco tanto al grupo. Sí, o sea, el setlist me parece legítimo, pero en plan como vídeos. Sí, el decir, ahora va a salir Ryujin con el bajo y va a hacer así y se va a subir a una plataforma y se va a tirar así hacia atrás. Las A.T. han guardado en la retina todo el concierto de Corea y ahora ya eso lo tienen reproduciendo en bucle. Sí. Yo no he visto prácticamente nada de lo de A.T. O sea, vi que habían montado ahí algún jaleo tal y cual y ya está. Pero no me he puesto a analizar, oh, qué guapo el segmento en el que... Sí, vale, sé que va a salir Jonho en algún momento a cantarse un baladón. Sí, pero es obvio, ¿sabes? Se sabe, ¿no? Claro, pero que esto es otra, ¿eh? Porque a raíz de lo de, por ejemplo, A.T.I.D. o lo que ya comentamos de Itzy, que esto lo hemos dicho. Es que es curioso porque este tema, que realmente en el podcast no hemos hablado tantísimo en los streams, es... Es todos los días. Todos los días. Todos los días. Habéis visto esto, qué opináis de esto, qué opináis de las entradas de tal, tal, todo el día opinando de esto. Ahora después... Paran de salir conciertos todos los días, todas las semanas, o sea, hemos pasado de no tener conciertos a literalmente tenemos un concierto al mes. Total. En plan, falta uno para marzo. Sí. Ahora tenemos en febrero Dreamcatcher, en mayo Itzy, en junio A.I.V. ¿Quién más nos van a anunciar? Y a Idle en el Bernabé. Y a Idle en el Bernabé, sí. Se van a montar el layout de Superlady y van a soldear a Itana. Que a raíz de eso, precisamente, me da la sensación de que hay mucha gente que ya, como están trayendo bastante y están considerando España un lugar como lo coherente para venir, ya presuponen que el concierto se va a dar. O sea, hay gente que de verdad está ahorrando para Stray Kids y para Tiz. A ver, a Tiz. A Tiz es probable que venga. A Tiz ya tiene la fanbase, ya tiene la frase para el banner. Te quiero decir, ya han hecho una votación. Sí, pero... Hostia, pero como que lo comentan todos los días. Todos los días. Tipo, a ver cuándo salen, a ver cuándo salen y es como, todavía no hay evidencias. Hoy me he levantado, he abierto Twitter y como ya era como que habían acabado los conciertos de Corea, era todo el mundo. Porque es que además yo tengo... A ver ese amor. A ver ese amor. Tengo la TL, de lo cotilla que soy, tengo toda la TL llena de itini. Ya. En plan, las atunas y me invaden, me invaden. Entonces, literalmente, seis tuits seguidos de las fechas de A Tiz respirándonos en la nuca. Se viene. Preparaos para la guerra. Estamos preparadas. Que salgan ya las fechas. A ver, pero de A Tiz te lo puedes esperar porque ha hecho dos fechas, les gusta mucho, venden gratis. Sí, sí, sí. O sea, está claro que van a venir. Pero te quiero decir que ya es como, calienta que sales, calienta que sales. Patricia, creo que con Street Kids puede haber... Hostia. No. Hostia monumental. Sí, puede haber hostia monumental. Hay gente que se está montando ya en el globo, lo tienen bien arriba, están arriba aquí con el hype. Y cuando Street Kids haga gira y no ponga España, puede ser muy duro. Yo no digo que no vayan a venir y lo volvemos a decir. Ojalá vengan porque vamos a ser los primeros que vamos. Pero no puedes presuponer que van a venir. O sea, la gente... O sea, es que es muy duro, sino luego no vienen, ¿sabes? A mí lo que me llama la atención ahora es como esta dicotomía, en plan, porque está todo el mundo, rollo... Estoy ahorrando para Tiz. Sí. O sea, para Street Kids. Sí. Entonces, Street Kids ahora viene a un festival a Londres y a un festival a Italia. Sí. ¿Vas a seguir ahorrando por si vienen a un concierto a España a comprarte la VIP? O intentas ir a esos. Vas a verlos en los festivales y luego te vas a joder si anuncian fecha en España porque ya te has gastado en el viaje de irte hasta otro lado para asegurarte de verlos. O sea, eso... Yo creo que aguantan porque quieren solo concert. Es verdad que Street Kids iba a venir en 2020, ¿sabes? Pero hay uno de los festivales, creo que es el de Italia, que sí que es como... Concierto. Es como... Sí. O sea, es parte del festival, pero es concierto largo. Creo que no es concierto... Pero es que no es lo mismo. No es festival de cinco canciones. Es que no es lo mismo que sea... No es festival de cinco canciones. No es lo mismo que sea festival largo que solo concert, ¿sabes? Ya. Solo concert tiene una planificación, está todo mucho más guay, más cerradito, se siente más personal. El festival es como un poco, tipo, tenéis una hora o una hora y media, darle, tirar para adelante. No mola tanto, ¿sabes? Ya. Aparte, no es como que coincida con el tour y la fecha de ese lugar, aprovechen y sean un festival y hacen el solo concert en el festival, que esto lo hacen muchos artistas. O sea, lo hizo Red Velvet. Claro, o por ejemplo, Taylor Swift cuando va a festivales hace su concierto en el festival, ¿sabes? O... Dua Lipa. Claro. Dicen, bueno, la apaño aquí, igual que Zetangana o Rosalía, tipo, bueno, voy a pasar por aquí, tal cual copipaste porque yo lo tengo ya hecho. Pero si no lo tienen hecho, lo que entiendes que van a hacer es un improvisado que tengan. Que obviamente va a ser mucho menos especial que lo otro. La gente obviamente está ahorrando en el caso de que puedan venir a España y me parece lógico porque evidentemente si vienen y no tienes dinero te va a dar mucha rabia. Pero creo que no es sano para tu cabecita el pensar que van a venir, el estar seguro de que van a venir. Pensad en la hostia que nos hemos dado nosotros con Stacy. Claro. Y no estamos yendo a Stacy. Literalmente tenemos frases de Sion diciendo, vamos a volver, nos ha molado España. Literalmente les moló España, ¿sabes? O sea, nosotros cuando anunciaron Gira Europea estábamos diciendo, no van a venir, no van a venir como mecanismo de autodefensa. Pero en el fondo realmente creíamos que iban a venir casi seguro. Y luego cuando no vinieron fue como decir, buah. O sea, automáticamente como decepción e incluso puedes llegar a cogerle un pelín de tirri al grupo, ¿sabes? Y no es culpa del grupo, es culpa de la promotora. Total, y eso molesta, tío. Y de verdad que hay gente que se cree que yo particularmente odio a las Stay o Street Kids y demás, o que no las dejo ser felices o lo que sea. Y es como, obviamente, yo viviría en ese colectivo imaginario de creer que van a venir, pero yo os aviso de que lo mejor en esta vida es no esperar nada de nadie, Patricia. Y no tener expectativas por absolutamente nada, porque así no te pueden decepcionar en muchas cosas. Si tú te creas expectativas y cosas en sitios donde no las hay, luego te puede llevar decepciones muy grandes y vas a estar triste, vas a estar triste inevitablemente, porque te has imaginado una cosa que no es real. Entonces, como cosa, ya no en general solamente para Street Kids, para todo, hay que hacerlo así, ¿sabes? O sea, yo sé que Tayon no va a venir nunca a Europa, ¿sabes, Patricia? Marcos menciona a Tayon en el minuto. O sea, tú imagínate que Tayon mañana anuncia que va a hacer World Tour. Yo no voy a estar diciendo... ¡Tayon, ven a España! A lo mejor viene a hacer un... No, no lo pienso. O sea, no voy a decirlo. Va a ser como Ayu, que va a Alemania y a Londres. Bueno, sí, si fuese Alemania o a Londres me saco los billetes, pero pasa mañana. O sea, si Tayon anuncia... Pero ¿por qué es Tayon? Pero me refiero que, por ejemplo, Ayu está haciendo esto y te está dando FOMO, pero es como decir, tengo que coger tres días de vacaciones, me voy a gastar como 600 euros en total, es muchísimo dinero. Si Tayon viene a Europa, deja el trabajo. En plan, ya tengo gastado... No, a ver. No, pero... Cuidado. O sea... Cuidado. Solo concert. Solo concert. Miraría cosas, ¿eh? Si Tayon viene a Europa, me gasto... O sea, es que fui a un festival a verla 15 minutos. Sí, porque además canto 15 minutos. O sea, me fui a París a verla 15 minutos, cantar. Si viera un solo concert... Uf, pero cómo me disfruté el DJ set de Hyo Young de Hora y 20. No, no fue Hora y 20, no fueron Hora y 20, fueron como 45 minutos. No, fue un poco más porque cubrí a Tayon, fueron como una hora. Ya, le quitó tiempo. Bueno, me lo pasé muy bien con Hyo Young igualmente. Fue muy divertida. Sí. No, pero... Obviamente miraría para ir con todo, pero en ningún caso, en absolutamente ningún caso, me esperaría a ver si anuncia España. Si anuncia España voy dos veces. Claro. O sea, te quiero decir, como si tengo que pedir un présamo al banco, ¿sabes? O sea, no... Crédito rápido. Claro, claro. O sea, tú imagínate que viene a, por lo que sea, Alemania. Voy el primero a Alemania. Bueno, y te digo Alemania que está bien como si va a Finlandia. O sea, voy a Finlandia, ¿sabes? En plan, no me lo pienso. Si después de eso luego dice que viene a España otra vez, pues voy otra vez. O sea, literalmente... No vas a verla más en tu vida. Vas a verla dos veces, no pasa nada. Estamos hablando de que es como tu ult. Muchas stays están hablando en el caso de que Stray Kids es tu ult. Probablemente no le vayas a ver nunca jamás. A lo mejor puedes buscarte los medios para... Stray Kids no tiene ya la carrera que tiene. Es que son hombres, también te digo, ¿eh? Los hombres... Y son como 10 años más jóvenes. Sí. Bueno, pero, por ejemplo, Red Velvet también son jóvenes. Y a mí ya me da como esa cosa de, ay, igual ya no las veo. ¿Sabes? To you. No, no, yo quiero creer, Patricia. No sé al de Lulu tú tampoco ahora. To you. No sé al de Lulu tú tampoco. Que era lo último que tenía. Ah, sí. Vamos a cerrar ya con esto, Patricia, que se nos va a largo al final. Esto... Ay, que a la gente le gustan estas charlas. También ten en cuenta que hemos estado como 15 minutos de más en la previa randeando porque había tenido una escaleta distinta a la tuya. Bueno, es contento, Patricia. Es contento. Es gracioso. No, pero luego tenemos ya la última parte de todo el concierto y es la de pre-postconcierto. Ya. Luego la gente está completamente triste en su casa. O sea, se vuelven en el alza a... yo qué sé. Cuenca. A León, ¿sabes? Y están ahí, tipo, viendo los vídeos del concierto absolutamente deprimidas. Absolutamente devastados. Y ¿cómo se supera un postconcierto? Yo quiero lanzar una pregunta. O sea, cuando vais a un concierto... Porque esto... Yo he visto las dos posturas. ¿Os refuerza que os gusta más el grupo? ¿O sentís como que es un chimpún en el grupo un poco? ¿Cómo un chimpún? He visto a gente que después del concierto se desinteresan como por el artista. En plan, ya les he visto, me gusta mucho el artista... No, o sea, a ver, no es que se desinteresen en plan, ya no queda un sumo nada más tuyo. Pero, digamos que hasta la fecha del concierto ese artista lo era absolutamente todo para ellos. Era escuchar una tras otra, otra tras otra, preparándote para el concierto. Madre mía, cómo me gusta tal. Se acaba el concierto y es como, estás tan saturado del artista, te ha gustado tanto tanto, que de repente, que como que para pasar esa depresión postconcierto tienes como que desinhibirte un poco del artista. Como si fuese un ex. Algo así, ¿vale, Patricia? Y dice, he visto gente que le pasa esto, o sea, no me lo estoy inventando, te lo prometo. Es así, ¿vale? Me lo puedo creer, pero no me pasa. Y luego hay otra gente que es como, hostia, este concierto ha sido absolutamente increíble, estoy más loco que nunca con este concierto y lo único que hago en los próximos dos meses es escuchar sus canciones una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Tú perteneces, entiendo, por lo que has dicho al segundo, ¿no? Sí. Sí. Yo te tengo que decir que estoy un poco entre los dos. O sea, normalmente, cuando voy a un concierto digo, guau, banger absoluto. Pero es verdad que tampoco me quiero quemar, ¿sabes? Del grupo. Ya. Tipo, si me lo spameo mucho, cabe la posibilidad de que forma inconsciente luego le deje de prestar un poco de atención al grupo. Me pasó con Dreamcatcher. O sea, yo te lo digo porque me pasó con Dreamcatcher. Yo después de Dreamcatcher, el siguiente combate que salió al concierto que vinieron fue el de You and I. Y el de You and I me turbo flipó, me lo escuché un montón y era como, guau, qué guapo estuvo el concierto, cómo las quiero, qué bien, tal, no sé qué. Y por X o por Y, después de eso, me desenganché, ¿sabes? O sea, a lo mejor fue por otra cosa, ¿sabes? Pero como que hubo un hay y un algo que dije, ya está, ¿sabes? Ya. Entonces, pues bueno. La de pre-post-concierto, yo creo que simplemente es, pues, asumirla, compartirla con la gente que lo has vivido, acordarte de vez en cuando y ya está, ¿no? ¿Cómo crees que llevará a mí no la de pre-post-Madrid? Que se venga otra vez, Patricia. Que se venga el bombero otra vez a Madrid. Es que me encanta que la gente aún no supera muchas cosas. ¿De qué? En plan, en general, sobre todo del K-pop Lux. Ya, el K-pop Lux es como que cada X tiempo sale alguien a decir, guau, el K-pop Lux, ¿cómo fue aquello? Es que además es como todos pensando que nos iban a estafar y fuimos los únicos que tuvimos un festival de verdad y decente. Totalmente. O sea, la suerte que tuvimos, la bala que esquivamos, eso no es normal. Eso no es normal. Que nosotros hemos hablado como muchas veces mal, como de todo este conglomerado que era el Lux y demás, porque había para hablar. Recordemos, el que tenían en Alemania no se llegó a hacer. El K-pop Flex, sí. Que lo cancelaron. Que luego lo llamaron K-Flex, luego fueron a hacer otro en Londres, que era el que iba a ir TXT, lo cancelaron también. Lo cancelaron, o sea, una locura absoluta. O sea, es que la han liado mucho. Y el único que salió bien es el de España. ¿Por qué es eso? Porque en España, como no tenemos nada, de repente nos dieron algo y dijimos, sí. Yo estoy seguro que sí, el K-pop. Bueno, no, es que eran muy buenos grupos. O sea, creo que incluso sin Saini lo habrían hecho muy bien. O sea, creo que habrían vendido mucho, pero Saini... O sea, yo sé que por Saini vino gente desde muy lejos. Sí, sí, sí. O sea, yo sé que si tú eres una polaca, o si tú eres una rumana, o si tú eres una sueca, ¿sabes? Y viene Saini a Europa, que está como relativamente cerca, está a menos de ocho horas en avión. Vienes, es que vienes. O sea, es que no hay más, ¿sabes? También salió muy bien, creo, porque toda esa gente que vino, para toda esa gente, España es barato. Claro. Entonces tuvieron un alojamiento bien de precio, tuvieron... Cuidado con Madrid, ¿eh? Ya, pero aún así, tú si no te pones exquisito, te puedes alojar perfectamente. Sí, sí, sí. Y lo que es comer aquí no es caro, la compra de si quieres alimentarte del súper no es cara, entonces es como que son más medios para, además de decir, era en verano, haces turismo... O sea, estaba como todo muy bien montado, por fecha, por localización, por grupos, por line, por clima, por todo. Es algo que no vamos a volver a ver. Y también te digo una cosa, creo que nos vino muy bien de cara a que vengan muchos grupos, pero también creo que nos está jugando una mala pasada porque las distribuidoras quizás no son las más avispadas, pero obviamente el Kpop Lux no es una representación de lo que es España en términos de aglomeración de conciertos, porque en base a lo que se en el Lux, dijeron, coño, en el Wanda cuánta gente entra, 75.000 personas, cuánta gente entró en el Kpop Lux, no sé si fueron como 35.000 o 40.000. No, no, 50.000. ¿Llegaron a 50.000? Creo que sí. Bueno, te quiero decir, vale, uno más uno son dos, traemos a IVE, que es un grupo súper famoso y que fue al Kpop Lux a un sitio en el que vamos a abrir solamente 10.000 entradas, las venderemos al toque, ¿no? Pues sorpresa, no todo es así. En el Kpop Lux había tres grupos que se llaman Atizen, Hypen y Shiny, y sin esos tres grupos otro gallo estaría cantando. Eso es así. Eso es triste, pero es así. Y quien no lo quiera ver no ve la realidad y yo soy el grupero y ojalá, me encantaría poder decir que fue gracias a IVE, que fue gracias a Stacy o a Kravity o a Shikers, pero no. Ahí los que tiraron del carro son sobre todo Shiny, Atiz y en Hypen. Sí, sí, sí. O sea, yo conozco a un par de personas que fueron Kpopers en plan, les gusta tal y están como un poco más fuera como de toda la onda y fueron solo por Shiny. No, claro, es que... No, sí, sí. Y gente, yo conozco de cuando estaba en... Yo, por X o por Y he seguido en el Kpop, pero hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que se han salido del Kpop. Pues bueno, muchos de esos amigos que estaban obviamente cuando yo era fan de Kill Generation fueron a Shiny. Y me dijeron, coño, si es que yo soy Sawol. O sea, sí, ya no les escucho tanto, ni estoy en internet poniendo las fancans de Taemin ni nada, ¿sabes? Pero soy Sawol, ¿sabes? En plan, voy a ir al contexto, evidentemente que voy a ir. Si en su día... Que eso es una cosa también que mucha gente parece que cuando ya te deja de estar en la burbuja del Kpop ya es como me tengo que desentender del grupo o de todo lo que rodea al Kpop. Y es como, no, no, me desentendí un poco, pero si vienen, soy el primero que va a ir a muerte. O sea, esto forma parte de mi personalidad y de mi pasado y de tal. Es como las chavalas que van ahora a las reuniones que hubo de My Chemical Romance, ¿sabes? Cuando My Chemical Romance lo petó hace muchísimo tiempo. No, pues no vas a ir. Pues claro que vas, ¿sabes? O sea, a ver. Finiquitamos aquí el podcast. Finiquitamos aquí el podcast. Al final hemos hablado bastante. Claro, es que era un tema que tenía que hablar. Se tenía que desarrollar, Patricia, poco a poco. Para el próximo me pasas una escaleta. ¿Pero qué? No se trata de... Es que si yo te digo lo que tienes que decir, no es natural, Patricia. Es que no es lo que tengo que decir, es simplemente una guía, en plan... Pero si además me lo habías leído, lo que ponía. No, pero había visto solo lo de guerra civil. Tú te fijas en lo que quieres. Me fijo en lo divertido. Ya, bueno, vale, pues yo te lo digo, pero vamos. Al final yo lo que he dicho aquí me lo he inventado sobre la marcha, ¿sabes? No, claro, por eso. Yo también me lo he inventado sobre la marcha. Yo tengo aquí unas ideas de cosas que quiero hablar, pero claro, como que hay una cronología. No es un tema donde puedas ir en plan soltando... Está claro, está claro. Este podcast que sí que va a quedar largo, Patricia. Sí que va a quedar largo. Los dos últimos dijimos lo de... No, no van a ser tan largos. Bueno, pues este nos hemos enrollado aquí a hablar. Vamos con la primera sección de este podcast, que es una vieja conocida ya, pero le vamos a meter un ligero cambio. Un pequeño rework para este capítulo. Tampoco nos flipemos, no es mucho el este, pero bueno. Vamos con... ¿Álbum? ¿Qué álbum? Y ya estamos aquí con un álbum. ¿Qué álbum? Un pelín diferente. Diferente. Ya hemos montado el cacharro. El cacharro, claro. Para que podáis ver bien con una cámara de POV lo que os vamos a enseñar aquí. Sí, sí, ya tocaba. Además, no lo dijeron mucho. Lo de... Sería mejor que se viese desde arriba y era como... Ya, no tenemos para hacer eso de momento. Entonces, bueno, nos las hemos ingeniado para ponerlo. Molesta aquí un poco el cacharro, pero bueno, tampoco hay nada interesante que ver. No somos lo más importante de ver en esta sección. En esta sección es verdad que es una sección un poquito más de ver, aunque bueno, nosotros siempre intentamos buscar la excusa de que lo que estemos enseñándonos de pie o excusa para hablar de X cosas, ¿no? Sí. Sobre todo para la gente que no se escucha únicamente, que hay gente que se pone esto conduciendo, Patricia. Y entonces de repente empezamos a decir, uy, qué bonito, tal, no sé qué. Y es como, bueno, igual este no está siendo el mejor podcast. Ver como dos personas están diciendo lo bonito que les parece X cosas. Entonces, bueno, hoy en este álbum qué álbum hemos hecho una pequeña variación y ya que hemos estado hablando de conciertos, una cosa que es bastante remarcable de los conciertos y de la cual hemos hablado bastante en el tema principal de hoy es... ¿Qué es, Patricia? Los light sticks. Los light sticks. Así que hoy vamos a enseñar light sticks y un álbum de... De cada grupo. Del grupo del light stick. ¿Quieres empezar tú, Patricia? Empiezo yo. Dale. Voy a empezar por uno de mis favoritos personales. Ajá, a ver. Por la cantidad de posibilidades que tiene. O sea, esto está muy virgen para lo que es. Totalmente. Y es... Le doy un golpe al micro. El light stick de New Jims. Olé, ahí está. Me voy a ponerlo aquí que lo vean. Bueno, buenísimo. A mí hay mucha gente que no le convence especialmente este light stick o que lo ven un poco basicón, etc, etc. Yo creo que hay veces que los light sticks, no sé si os dará la sensación a vosotros, más es menos. O sea, menos es más. Más es menos. Más es menos, sí, sí. Más es menos. Hay veces que siento que menos es más. O sea, no todos los light sticks tienen que ser una súper mega morrada gigante con 18.000 cacharros, tal. El de New Jims. En plan, ¿qué podrías esperar que fuese esto? ¿Sabes? Es súper guay. O sea, me parece muy chulo, muy personalizable. Hay gente que hace auténticas virguerías con ellos a nivel ponerles pegatinas, lazos. Cejas. Cejas. De hecho... Les ponen, les hacen como una corbatita, cuello, cosas. El light stick originalmente viene con esto, pero venden este tipo de personalizaciones que esto nos lo trajo nuestra querida Navi de Corea, porque cuando fuimos a comprar el light stick queríamos comprarlo directamente así, pero se agotaron las piezas. Y son piezas de cada miembro con su color. Este, el mío, lo tengo de Hiein. Y lo tengo con estos cacharritos. Y es que me parece ideal. O sea, la gente de verdad... Esto lo pinta, el mango lo llena de pegatinas. Los cacharritos estos, de hecho, son del mismo tamaño que los de Crocs. O sea, que puedes ponerlo. Accesorios tipo tartas, muñecos, un Pikachu si te da la gana... Debería... Además tenemos dos de estos que, bueno, alguna vez se ve por ahí arriba este light stick. No sé si hoy se habrá dejado de ver o no. Estaba como medio tapado. Pero este light stick podríamos hacerlo, en plan decorarlo en directo o algo. Sí, podríamos decorarlo. Tipo, un día entero ponernos a ponerle, pues, lacitos, pegatinas... ¿Tonterías? Sí, porque sobre todo, en caso de que vengan, vamos a ser de Lulus y queremos que vengan... Efectivamente. Pues poder usarlo, evidentemente. A ver, enciéndelo. Es que además, o sea, no, no es broma. Lo que más me gusta de este light stick es... En cámara no se va a apreciar tanto, pero la luz es como muy potente. Hay otros light stick que tienen como una luz muy difusa o como muy... Este light stick, al ser blanco así, o sea, siento que la luz la da como muy... No sé decir, ¿sabes? Es como una lamparita de ambiente. Sí. Además, luego también tiene modos. Claro. Modo respiración clásico. Modo epilepsia. Modo más epilepsia aún. Y modo fijo. Con los colores también. Sí. Sí, sí, que lo hace, sí. Todos los modos van también con los colores. Ahí está. ¿Es el que te tienes que poner tú? Sí. De hecho, sí. Gein Stan. Gein Stan. ¿Y qué álbum has traído con este light stick, Patricia? Y con este light stick he traído otro álbum que también parece Merchan. A ver. Y es el bolsito. Es que estas dos cosas juntas es una locura. Sí, sí. O sea, hay mucha gente que además nos lo pusieron en los últimos comentarios. No sé si llegué a contestar. Para que veáis que lo leemos todos, aunque a lo mejor no contestemos. Que decían que New Jeans era un grupo que nos puede gustar más o menos. O sea, que nos puede gustar más o menos el hecho. Pero que ellos creían que es un grupo que ha triunfado por el grandísimo marketing que ha tenido. Es que no tiene ningún sentido lo bien que hacen todos. O sea, es que tú le pones aquí unas cadenitas. Porque es que se basa en personalizar absolutamente todo. En plan, puedes engancharle aquí unas cadenas. Estas cosas también vendían accesorios. Puedes ponerle pegatinas, lazos. O sea, esto es un bolsito funcional. Y llegaron a sacar incluso una versión del bolso como más deluxe. Sí, como de tela. Era un bolso de tela donde también tenías los agujeritos y podías pincharle cosas. Que, o sea, obviamente New Jeans es un grupo que ha recibido un marketing brutal. Y que a lo mejor nos lo han metido con calzador y lo han conseguido de alguna forma. Pero tampoco siento que sea como desmerecido, ¿sabes? No, no, para mí. O sea, creo que es una conjunción de un montón de buenas cosas. Y, hostia, es que el marketing que tiene New Jeans, pues bueno. Igual es full marketing malévolo, todo lo que tú quieras. Pero a mí me parece absolutamente increíble, ¿sabes? Lo que me gusta mucho es que, como todos los álbumes llevan de todas las miembros, es como que tienen mucho content. O sea, y va todo como en libritos, cada uno con su diseño súper cuidado. Ya lo enseñamos en directo cuando nos llegaron, pero son álbumes que me parece que están súper currados. Y que con la tontería, solo de comprar los álbumes, hemos hecho un binder bastante sólido. Total, porque además te viene todo lo de la miembro que compres. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, con las cadenitas, los lacitos. Es que ya te lo van sugiriendo. Sí, sí. Te lo van sugiriendo. Nosotros, bueno, nosotros estaneamos, bueno, estaneamos nuestras vías son Hiein y Minji. Y entonces, si tú compras la versión de Hiein o Minji, te viene todo de Hiein y Minji. Y en algunas ocasiones hasta te vienen grupales, ¿no? O sea, un set entero de grupales. En las Weavers, las que son como generales, sí que viene todo. Las Weavers, tenemos ahí detrás la cajita. Sí que es verdad que es un álbum que es solo photocards. Sí. Pero sí, claro, por ejemplo, esta es versión de miembro, pero el que era de las supernenas sí que es como grupal. Claro, y entonces tenemos una photocard de todas. De todas, exacto. No, muy guay. Que no es que sea la photocard grupal, es una photocard de cada una. De cada una. Tipo, tienes el set entero. No, desde luego, si eres una persona que te gusta mucho New Jeans y solamente coleccionas barra compras New Jeans, yo creo que es el típico grupo que estás más que satisfecho, ¿sabes? Completamente. O sea, mira esto que locura, las pegatinas y todo, ¿sabes? Ahora habían sacado una colaboración en Singapur con Nike. De New Jeans. Espectacular. Wow. Bueno, es que New Jeans, de verdad, con lo que no tenga brand deals multimillonarios es una cosa, ¿eh? Una McDonald's, Nike, Coca-Cola, en fin. Con todo. Sí, sí, con iPhone, Mac. Con iPhone. O sea, una locura. Vale, pues voy yo con mi este, Patricia. Sí. Voy a quitarte el... Bueno, y el CD, que también es... Voy a enseñar yo, Patricia. Bueno, espérate. Ah, quita primero tu eso. Chulísimo. No vamos, no vamos. Es súper guay. Me muevo por aquí. Este no le tenemos para el coche. Sí, pero tenemos otro. Ah, tenemos otro. Otra versión. Digo porque es que ese CD era chulísimo. Sí, es que son todos súper guays. Yo voy a enseñar... Voy a ir guardando bien. Un lightstick que seguro que a mucha gente le suena y que mucha gente conoce, pero voy a enseñar una versión un poco particular. Voy a enseñar una versión un poco particular que mucha gente a lo mejor no ha visto, pero es este lightstick. Lightstick acrílico de Luna. Aquí tenéis. El lightstick original, el de Luna, que ya lo habréis visto muchas veces por aquí detrás. Tenemos dos lightsticks de Luna. Y sobre todo también por hacer un poco de hincapié en el hecho de que nosotros éramos muy fans de Luna. Es verdad que cuando empezamos el podcast era una cosa que estaba un poco más de capa caída y todo eso, pero de verdad que nosotros con Luna estábamos absolutamente locos. Nos llegamos a comprar el acrylic lightstick este porque no sabíamos si iban a sacarles lightstick en algún punto y queríamos como tener algo ya, ¿sabes? Entonces, a ver, que no me cargue esto, Patricia. Y aquí está el este. A ver, es cutre de cojones, o sea, no nos vamos a engañar. Es muy, muy cutre. No le vamos a poner las pilas, pero además creo que es pila de esta... De botón. De botón, o sea, que es que creo que ni la tenemos. Y pues nada, esto era como una versión que sacaron, si no me equivoco, para los Luna... ¿Cómo era lo que solían hacer esto, que era como un teatro? Lo de Lunaverse este, ¿no? No. ¿Cómo se llamaba? Luna de... Ay, ¿cómo lo llamaban? Cada X tiempo hacían casi como si fuese un poco como conferencia para enseñar cosas nuevas, hacían como pseudo conciertos, tenían ahí todo montado un jaleo tremendo. Y pues para uno de estos sacaron esto, hicieron go y dijimos, vamos a comprarlo. Luego, obviamente, sacaron el este que... Si me dejan las pilas, se lo pongo. Lightstick oficial. Que ya digo, me parece uno de los lightstick más slay que se han hecho nunca, junto con... Y este y el de Dreamcatcher. Sí, eso te iba a decir. Es como que me dan de alguna forma como las mismas vibes. Este y el de Dreamcatcher. De hecho, al de Dreamcatcher no podemos llevar el de Dreamcatcher porque está agotado, porque van a sacar ahora la versión 2 y esa sí que la compraremos. Sí. Y ahora de todo lo que nos queda de Luna, han sacado el de Artemis, que la verdad está chulísimo también. Para que no podamos engañar. Y dentro de poco tenemos el de Lucemberg. Y el de Chu también está muy guay, ¿eh? El de la flor. Ah, mira, fíjate, aquí está como full fliqueando, pero en la cámara no lo pilla por los herces. Bueno, tiene todos los colores. Este es Hiyin, ¿no? Sí. Hiyin, Hyunjin, Haseul, Yojin, Bibi, Kim Lip, Jin Soul, Choerry, Yves, Chu, Gowon y Olivia. Que es el un poco el más pocho porque, claro, como haces el negro, ¿no? Básicamente es como una luz un poco azulada, pero como menos oscura, ¿no? O sea, realmente es una cosa un poco rara. Y bueno, está guapísimo este ley stick. Os voy a enseñar uno de mis álbumes favoritos de Luna, ya que estamos. A ver, vamos a apagar esto, Patricia, apágalo. Que creo que además no lo he enseñado nunca en este y no es el Max & Match Limited que ya he hablado tantas veces de él. Voy a dejar esto por aquí. Es esta Special Edition de Butterfly. O sea, ya no únicamente por este álbum en concreto. En concreto. En concreto. En coqueto. No. Pero porque este álbum, aparte de las canciones que trae, o sea, me parecen increíbles. Y aún encima es repackage, o sea, que te trae incluido el primer álbum también. O sea, que es un sleigh. Este que venía así con el arco iris. Por dentro, si no me equivoco, era bastante más feo. A ver, un momento. En plan, tiene páginas que son un poco XD, ¿no? En plan, esto así a mí personalmente no me convence especialmente. Pero, choverripe lo morado que puedo decir, ¿sabes? No sé, dos dólares y un sueño. Son un poco dos dólares y un sueño. Pero a mí... ¡Me gusta! Me gusta. Y para mí esto fue como la época dorada de Luna, ¿sabes? Un reseteo cultural. O sea, yo aquí estaba, de verdad, yo aquí estaba muy dentro. Completamente bananas. Estaba completamente bananas. Me flipaban, me turbo flipaban ellas. Viví el predebut a muerte. Y yo quería que todo fuese bien. Luego las cosas salieron como salieron, pero... Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Ahí está el Butterfly. Este álbum, a día de hoy, creo... O sea, es difícil de conseguir esto. Sí, es bastante difícil de conseguir. En general, casi cualquier cosa de Luna es bastante complicada de conseguir a día de hoy. Entonces, pues bueno, aquí lo tenemos. Special Edition, además. Yo siempre compraba las Special Edition porque valía lo mismo y ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Lo iba a comprar todo, así que... Claro. La de Butterfly que está por ahí. Vale. Lo último que tienes que enseñar tú, Patricia. Lo último que tengo que enseñar yo voy a ir quitándole las pilas a este... Lightstick. Es una pasada. Me hubiera gustado que lo hubieran sacado como una barra más cortita. Ya, para que sea como más... Intercambiable. Como las extensiones del de Dreamcatcher. Sí. Que lo puedes llevar como más cortito y más largo. Hubo una persona que se hizo una farola de este Lightstick. Sí, se hizo un Lightstick gigante. Y no sé a dónde. Creo que lo llevo a un concierto o algo. Y también con el de Leserafim. Ah, es verdad. Se hicieron un tamaño grande porque el de Leserafim es muy chiquitito. Sí. Parece una plancha del pelo, pero es como de este tamaño. Igual es pequeñito. Sí. Y hicieron uno como considerablemente más grande. Y me dio bastante risa. Vale. ¿Cuál es el último, Patricia, que vas a enseñar? Lo último bastante al hilo de la sucesión de acontecimientos de los últimos momentos. Ya lo estáis viendo por la cámara pequeñita. El Lightring de Itzy. Qué chulo es este, Patricia. Ya se puede estrenar, gente. Hay gente que no es muy fan de este... No lo tengo nada decorado, ¿eh? Hay que hacer algo. Pero cuando salió vendieron un montón de chorradillas. Pero un montón, un montón de chorradas. Tipo ganchitos, un bolso... ¿Para qué me quieres? En plan poniendo las pilas. ¿Estás señalando cosas que no se ven, Patricia? En plan había como una pulserita de cuentas para ponerle, un bolsito... ¿El bolsito realmente me lo compraría si alguien lo vende? Oh, es verdad que vendían el bolsito. De hecho tienes la PC en la que salen con el bolsito. Claro, sí. Sí, sí, sí. Uf, a mí... ¿Qué opináis en general vosotros de los Lightsticks que no son como un palo con una bola de luz arriba? Porque hay mucha gente que no es especialmente fan. Yo te tengo que decir que como experimento es una cosa que me gusta. O sea, me mola, lo ves y dices, hostia, qué guay. Pero es verdad que luego también a nivel usable pueden ser un poco engorrosos. Lightsticks como, por ejemplo, el de The Voice, que es el megáfono este. El de... ¿Cuál era? El de... Epex, creo que era. Era el catalejo este. Súper chulo. En plan, conceptualmente brutales. Luego ya que sean usables o no, ¿qué has hecho, Patricia? Pues que me dio la pila y no la voy a poder sacar. Todo arreglado. Ya tenemos Lightring, ya tenemos pilas. Lleva un cordoncito, aunque yo creo que le haré uno diferente. Y es eso. Yo creo que me voy a ver si alguien vende el bolsito. Me hace gracia ir con el bolsito ahora. Es como a nivel un poco disfraz ya, ¿no? Sí, a nivel un poco performance. Hacerte el outfit en base al bolsito del Lightring. Y tiene... Es muy chulo, ¿eh? Es muy chulo. Es muy guay. Es decir que aquí en el móvil vosotros lo estáis viendo por la configuración de la cámara y tal, como muy los LEDs y tal, pero en persona se ve como bastante... O sea, digamos que estas luces que estáis viendo aquí no se ven. No se ven. O sea, es como una barra completamente de LED. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, a ver, dale. Tiene modo flick, modo fiesta y mi modo favorito... Uf, es que es súper chulo, Patricia. Esto es increíble. Buah, es que se mola un montón, ¿eh? Y a ver, y se puede poner de cada color, ¿no? Creo que no. ¿Tiene aplicación el Lightring o no? No lo sé. Creo que no lleva Bluetooth. ¿No lleva Bluetooth? Creo que no. Es que es muy antiguo. ¿Y entonces cómo van a hacer para poner el color solo de Elia en el concierto? Con los móviles. O sea, ¿ni siquiera puedes usar el Lightring para hacer eso? Creo que no. Uf, qué jaleo. No, pero ahí lo has dejado fijo en un color, ¿no? ¿Cómo? A ver, si lo quisieses dejar fijo en el amarillo. No es como que haces el rainbow y paras tú donde quieres. A ver. No, pero se apaga. ¿Y por qué se ha puesto rojo solo? No lo sé. ¿No? No, no lo sé. Tendremos que averiguar cómo funciona. Tendremos que hacer como prácticas con el... Prácticas de Lightring. Lightring. Y con él he traído el álbum de la Discordia en edición limitada. Esto está empezando a ser un poco también como tu... Como mi Tayon, ¿eh? Es el meme del canal. Sí. O sea, yo menciono a Tayon todos los... Todos los capítulos, pero tú a las zapatillas de Itzy, no te creas que no las mencionas, ¿eh? No sé, pero no se nota tanto. No se nota tanto, no. No lo sacas tan indiscriminadamente. Lo que me fastidia es que mirad qué bonito es este álbum. Qué guay es como todo el diseño en plan... Los outfits de ellas, la combinación de colores, el lomo es azulito. Súper bonito. Y luego se hicieron decisiones. Es que nadie lo entendía porque es que además a nadie le cabía duda de que este álbum iba a ser un Turbo Slay. Estaban saliendo con las coronas... ¡Ya, esto! Es que es un álbum súper bonito. O sea, ya os digo, yo este álbum lo compré antes de que saliera Snickers y es como... No me arrepiento, el álbum está súper guay. O sea, visualmente... Luego le metieron la parte como de las zapatillas, que es una cosa como que no entendimos mucha gente y ya fue como ahí todo el embolado. De hecho, por eso estábamos diciendo lo de que era mentira y todo eso, pero... Claro, era como... Pero es que, claro, tú ves esto... Esta promo dices, ¿pero cómo se van a poner zapatillas? Es que no tiene nada que... O sea, yo de verdad, a día de hoy, en relación al podcast último y lo de las conspiraciones y demás, yo sigo sosteniendo que en este comeback pasó algo, tenían otra demo, se les cambió, alguien les demandó, les tiró la esta que tenían original o algo, tuvieron que cambiar radicalmente el concepto y no querían desaprovechar las fotos que ya habían sacado. Es que tú ves el photobook y es increíble. Pero es que ni en estas fotos se ponen zapatillas. No, es que míralo. Con las coronas. O sea, esto era para hacer una canción de A Pink, Patricia. Literalmente. Esto era para hacer un dilema, para hacer un Eung-Eung, para hacer algo poderoso. Bueno, las zapatillas también son poderosas. Sí, la verdad es que sí, son bastante poderosas. Mira, otra cosa, ¿no? Pero dar que hablar, han dado que hablar las zapatillas, ¿eh? Desde luego. Para rato, así que... No, y aquí además ni siquiera hay ningún fotoshoot de las zapatillas. Del rollo del MV no hay nada. No, no. No, pero es un Slay realmente, ¿eh? Es súper bonito. Ya por aquí una postcard grupal. También venía con sus photocards y todo. Y lo que es el álbum. Ahí está. Súper lindo. Un 10, un 10. ¿Qué podemos decir? Yo al final te tengo que decir que al igual que tú, le estoy cogiendo un poco de cariño, Patricia, solamente por el hecho de todo el bif que se le está tirando a las zapatillas, ¿eh? Venga, enseño yo el último y ya no me demoro mucho más. Vamos allá. Lightstick que ya todos os habéis cansado de ver. Efectivamente, bueno, os lo enseño por aquí. El lightstick de Stacy. Además, con su pertinente acrílico de Jota, el cual pegué mal. No sé si se va a ver, pero bueno. Son difíciles de pegar, ¿eh? Son bastante complicados. Y cometí el error de hacerlo yo porque Patricia pegó el de Jun en su lightstick y lo hizo perfectamente. Pero yo le dejé bolsitas de aire y, en fin, fue una catástrofe. Tampoco pasa nada, pero bueno. Hay lightsticks donde es más fácil de pegar las pegatinas que en otros. Estos que son como una bombita, son muy complicados. Espérate, espérate que creo que tiene este, ¿eh? ¿Tiene pilas? Pues si las tenía, pues si las tenía. Esto, consejito que os damos aquí, esto lo debería saber todo el mundo. No le dejéis nunca las pilas puestas a un lightstick, más que nada, porque se agotan. Solamente de estar en contacto se van gastando. Y se puede fastidiar el receptor de las pilas porque las pilas cuando se pudren van soltando como corrosivo. Sí. Y es malo para el lightstick. Este lightstick no tiene mucho a nivel esto. Tiene un color fijo, tiene el típico modo epilepsia, el respiración y ya está. O sea, color básico que el de Stacy es el... Bueno, va cambiando en función de las miembros, pero que no lo puedes elegir. Ahí está parpadeando un montón, pero en verdad está respirando. Los sercios están borrachos. Los sercios están dando... O sea, vosotros lo estáis viendo mal, pero está como respirando. Bueno, en fin. Cositas. Este lightstick barato, que es una cosa que también se valora el que hagan lightstick baratos, pero obviamente luego no le puedes pedir que tenga Bluetooth y toda la hostia. Claro, cuanto más tonterías tiene el lightstick, ahora ha salido el nuevo de TXT. Guau, qué locura, ¿eh? Que lleva mil chorradas. Está comprado, está comprado. El nuevo de Stray Kids que llevaba pantallita. Es verdad. El Candy Bomb Infinity que por dentro llevaba la fumada esa. Lo he llegado a ver por 100 euros el de Stray Kids en algunas tiendas. Guau. Sí, sí. No, claro, el de Dreamcatcher valía 105 o así, entiendas. Qué locura, ¿eh? Qué locura, madre mía. Sí, sí, sí. Vale. Y el álbum correspondiente... No me he complicado mucho, Patricia, y he traído lo que es mi... Mi álbum favorito de Stacey en todos los sentidos, tanto a nivel visual como a nivel canciones y lo que hay en él. Para mí, yo no supero este comeback. Para mí esto es lo mejor que ha hecho Stacey, que es el stereotype. Todas sus episodes me gustan. El concepto del álbum me parece que creo que es el que mejor está entre el camino de ser como el rollo de Stacey de teenage y también tener como esa parte un poco, digamos, como de servir, ¿sabes? Sí. Porque ahora es verdad que están como muy en el rollo de ser como... Huele a la colonia. Es que además lleva a la colonia y eso es una cosa que aquí Stacey siempre os pone en una colonia. ¿Qué es la colonia? Es que además huele un montón, es súper destacable. Es su colonia. Tenemos el mini póster de... J de Jaén. J de Jaén, como no podía ser de otra forma. A ver si lo saco. Ahí está. Es que además... J pelo corto, rubia... Bueno, en fin. Todo. Todo lo que nos gusta. Uno tiene preferencias. Y luego lo que es el photobook a mí me encanta. O sea, conceptualmente... Es lo mejor que han hecho. O sea, no sé cuántos Swift nos estarán viendo aquí ahora. Pero... Swift, ¿eh? Que no es Swifties. Swift o otros cuantos, sí. Pero para mí es indiscutiblemente el mejor álbum que han hecho, ¿eh? Por todo. ¿Yun con el pelo a chazos? ¿Tú qué opinas, Patricia? ¿Según con una raya blanca en el pelo? El maquillaje este que les hicieron en los ojos... Ideal, sí, sí. Absolutamente increíble. Stereotype, creo que es la mejor titel y me tiembla poco el pulso por encima de Show Bad, por encima de Run to You, por encima de... A día de hoy mucha gente sigue buscando a Isa Princesa. Es que es complicado, ¿eh? Encontrarla. Y, bueno, tengo mucha más queja al respecto. O sea, mucho más que decir al respecto. Tengo que decir que aún pese a que este es mi concepto como favorito, bueno, el disco lo tenemos en... En el binder porque está en el coche y aquí venían las photocards y las postcards. Sí, que eso está chulo, ¿eh? Que te vengan así metidito. Aunque a día de hoy hayan cambiado como radicalmente de concepto, no estoy como en desacuerdo o triste porque hayan cambiado el concepto, ¿sabes? Ya. O sea, los grupos van por fases, ¿sabes? Claro, tienen que crecer, que evolucionar. Correcto. Y es como, vale, pues a lo mejor ahora en el momento en el que están no me gusta del todo o no me gusta tanto como tal, pero si más o menos te gusta, lo sigues apoyando un poco. Si no te gusta nada, nada. Nadie te obliga a seguir, a que te siga gustando, ¿sabes? Obviamente. No sería el primer grupo que hace un concepto que no me va a nada y digo, uf, pues es que les he perdido un poco la pista, ¿sabes? Decisiones, cosas que pasan, ¿sabes? Cosas que pasan. Nunca puede llover al gusto de todos. Correcto. El refrán del día. No, bueno, sí, no, he dicho yo alguno más, pero no, porque si lo he dicho, lo he dicho mal, seguro. No, lo has dicho bien, estar entre la espada y la pared. Pero eso no es un refrán como tal. Bueno, pero es un dicho. Es un dicho, sí. Se vale. Hasta aquí el álbum que álbum. Intentando guardarlo. Tienen un poco de mala pata las cajitas estas, ¿eh? Es complicado, es complicado. Vamos a despedir la sección y ahora lo guardamos, Patricia. Sí, voy. Me he picado. Me he picado. Venga, va. Dale, Patricia. Perdón, perdón. Le pido que me perdonen. Ya está. Vale, bien, bien, bien. Hasta aquí el álbum que álbum, un poco distinto. Un poco distinto. A raíz de lo de los conciertos, yo creo que interesa enseñar laicesticks. Nos han preguntado, como en el fondo se ven muchos laicesticks, ¿cuántos estabais esperando que enseñase el de Kill's Generation? Ser sinceros. Ser sinceros. ¿Cuántos esperabais que sacase aquí un imbu Special Edition? Marcos, do your thing. Claro. No lo he hecho porque no quiero ser obvio, Patricia, pero bueno. Intentaremos al álbum que álbum meterle matices, cositas, porque todas estas secciones que son cosas de enseñar, si al final lo dejamos muy ceñido al tema, pues, no sé, mola y no vale un poco. Sí, la gente como que se lo tiene muy visto, que sabe a lo que viene. Y sobre todo, como enseñamos tantos álbumes últimamente en stream, es como que ya los han visto todos. Mira que tenemos bastantes, pero... Se han visto ya una elevada cantidad. Hemos enseñado unos cuantos. Vámonos con la última sección, Patricia. Vamos. Hoy toca escuchar. Hoy toca escuchar. Y hoy sí que nos ha mandado la gente. Ojo. Hoy que nos toca... Fununana. Pues, Fununana, que tenemos esta semanita. Ya tocaba la Fununana, pero es verdad que la gente no había mandado. Y yo creo que la Fununana es como lo más fácil de mandar, Patricia. Sí, es simplemente, ¿qué opinan sobre esto? Sí, o sea, o a lo mejor matizarlo desde algún punto que os apetezca que opinemos más, porque ya que opinamos, podemos opinar de cosas específicas. Completamente específicas. Claro, no nos digáis, ¿qué opináis de los boygroups? Bueno, pues... Puedo opinar muchas cosas, claro. Te hago un podcast sobre los boygroups si quieres. Exacto, pero esto es como más ir al matiz. ¿Habéis visto esto que le dijo no sé quién a no sé cuál, no sé cuánto, no sé qué? A mí no me ha parecido bien. ¿Vosotros qué pensáis? Claro. Van un poco más por ese rollo. ¿Y qué nos metáis en un berenjenal? Todo el concepto va por aquí. Entonces, os animamos a que si queréis cositas de estas, sembrar un poquito el caos, lo podéis hacer. Está para esto. Está para esto. Si sembráis demasiado el caos y nunca llega a salir vuestra fununana, es porque lo habéis sembrado demasiado. O sea, habéis dicho... Es demasiado conflictivo. Claro, entonces, bueno. Hoy tenemos tres fununanas más. Bueno, una que es fununana o confesión, que me da curiosidad ver cómo va a ser eso, la verdad. O sea, ¿cómo confiesas algo ya al mismo tiempo? No lo sé. No lo sé. Ahora lo veremos. Pero venga, vamos con la primera. A ver. Hola, buenas. Hoy me gustaría saber qué opináis de todas esas personas que tienen una cuenta de TikTok, de Instagram, cualquier plaza forma en la que se puedan subir vídeos, que se dedican básicamente a crear carteles falsos de tours, hacer capturas de tweets falsos sobre combats, sobre escándalos o cosas de estas, y publicarlos en sus perfiles con mayúsculas, colores, exclamaciones y cosas así, captando la atención de un montón de gente que está ultra perdida, y que no está comprobando si eso es real, no va a la fuente. Y entonces empiezan a crear rumores, empiezan a esparcir un montón de mierdas, y nacen así como las cosas que luego, ¿te has enterado de esto? Sí. ¿Pero de dónde ha salido? ¿Qué opináis de estos creadores, entre comillas, de contenido? Creadores del caos. Creadores del caos. Somos un poco creadores del caos, pero nunca llegamos a estos niveles, Patricia. No. Esta gente ya va con la malicia por bandera. Esta gente es la de Jaiden en el Bernabéu. Que a nosotros nos lo dijeron el otro día en el stream, nos dijeron, ¿no se habéis enterado de que va Jaiden al Bernabéu? Y es como, March. A ver. O sea, quiero decir. ¿Cómo te lo explico? No creo que sea verdad, y ojalá, o sea, ojalá yo en ese momento hubiese podido abrir Twitter, meterme en la cuenta oficial de... De cubo. De cubo, y decir, hostia, pero... Pero, a ver, es que en estos momentos hay que ser un poco realista, en plan, tú tienes que plantearte dónde estás, quién eres y cómo eres. Si hubieran dicho en otro momento de la vida, BTS en el Bernabéu, dices, hostia, pues puede ser, y entonces puede que tú vayas a Big Hit y veas BTS en el Santiago Bernabéu. Lo digo en un hipotecífico en el que no estuvieran todos como huevitos. Pero Jaiden hizo hace tres meses, cuatro meses, una gira europea con cuatro paradas en salas de mil personas de aforo y no vinieron a España. ¿Qué te hace pensar que de repente Solleón se ha levantado, ha elegido el caos, ha ido al señor CEO de cubo y le ha dicho... Al Bernabéu. Quiero hacer la Super Bowl en el Bernabéu. Directamente. Punto. Yo, por lo que sea, creo que lo voy a petar. Yo, por lo que sea. Hombre, una cosa, ¿qué más me gustaría a mí? O sea, sería el primero allí para ver a las superhembras a hacer lo suyo. Más allá de eso, o sea, es un poco putada, pero es como... Juegan mucho con la ingenuidad de mucha gente. También te digo, se lo curran. Cuando ya llevas mucho tiempo, ya sabes identificar lo que tal, pero a mí me sigue gustando ver en plan cuentas que crean mis information. A mí me gusta, te tengo que reconocer, creérmelo durante un momento, porque además, claro, hay gente que lo hace, se cambia el user, se cambia el este, se pone la foto de perfil de la empresa. Tienen el tic azul. Además, ahora puedes comprarte el tic azul, ¿sabes? Claro. Se lo ponen todo y es como, hostia, tienes que ir como muy... Te tienes que meter en la cuenta a ver que efectivamente tiene mil seguidores o algo así y decir, vale, no es la cuenta de verdad. Pero tienes un momento porque el cartel se lo suelen currar, lo hacen con el mismo diseño gráfico que va acorde a las giras o a lo que podría ser, y tú lo ves y dices, hostia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que si vas así un poco como pollo sin cabeza por la vida, te pilla así un día cansado en el metro y te puedes llevar una alegría y luego decir, hostia, joder, joder, ¿sabes? A mí me pasa mucho en Twitter, en plan, las cuentas estas que hacen como de... yo no me acuerdo de cuántas hubo, cuando hicieron todos los lineups de los programas de fin de año, la gente se ponía en plan users como el de K-Chars Master y empezaban a poner en plan, no sé quién va a actuar con no sé quién, con no sé quién, con no sé quién, y luego leías y decías, hostia, y luego leías el Twitter y decías, sois unos cabrones, ¿por qué jugáis con mi ilusión durante 35 segundos que me he dado cuenta? Y a raíz de esto también han creado como los que directamente van al meme y hacen como una noticia real, como si fuese una noticia real, pero al final es como algo completamente absurdo. Sí. Tipo, Won Jung, no, Ive is charting number one now in Korea for the don't give a fuck word, no sé qué, ¿sabes? Pero que tú empiezas leyéndote el tweet y es como, hostia, va en serio, y luego es como, ah, me la estoy colando. Claro, claro. Es un, te la comiste. Sí, sí, total. Así que bueno, a mí me gustan, pero ¿por qué no me las como? Claro, o sea, porque... Porque me gusta este tipo de humor, ¿sabes? Los carros viejos, claro. O sea, entiendo que hay gente que no lo hace desde el humor, sino para crear el caos completamente. Sí, y porque disfruta de, a lo mejor, ver una reacción súper exagerada y luego ver su cara de decepción o lo que sea. Esa parte pues no me gusta, pero yo, que ya voy... Ya estamos trotados. Claro, es como funny, pero... Pero a ver. Casi, casi. Casi. Y entonces, bueno. Lo fuerte es cuando hay algunas veces que es un announcement oficial y es tan trambólico que ni te lo crees. Tienes que entrar y dices, hostia, que es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, que te anuncian una cosa. Yo creo que nos ha pasado eso hace poco. No, ha habido con... Bueno, ¿qué coño? Con Aif sin ir más lejos, cuando lo vimos, nos chocó, ¿sabes? Pero ya teníamos spoiler. No, no teníamos spoiler. Pero sí hicimos un poquito de spoiler. Muy, muy poco. Pero te quiero decir que son cosas que te llaman la atención y dices, hostia, sí, sí, no es mentira. Sí, sí, no es mentira. Que vienen, que vienen. Venga, vamos por la siguiente. ¡Que vienen los rookies! Vale. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentín y les traigo mi fununana porque ayer salió el debut tan esperado de Beomhan, su debut como solista, y se destacó, pero no por algo bueno, sino que fue muy controversial porque a la gente no le gustó para nada y, bueno, a muchos les pareció que estaba muy mal producido, muy mal escrito. Y nada, esto terminó en el pobre Beomhan. Creo que eliminó su debut y subió una versión como en mute, tipo sin sonido. Y además sacó como un statement pidiendo perdón por sacar esta canción. Así que nada, me gustaría que opinen sobre eso porque fue una controversia muy grande. Esto justo lo hablamos hace poquito. Claro, eso es un viaje. Es un viaje. ¿Qué podemos decir? Por poner un poco en contexto, el Beomhan este... Me sabe fatal por el chaval. Nos sabe mal, eh. O sea, nos hace gracia la situación porque... Pero por la forma en la que lo ha manejado él. Exacto, se lo ha tomado también como con humor él un poco y tal. Entonces, pues, la forma de reaccionar te hace como un poco empatizar con él y que te puedas reír de la situación. ¿Contexto? Contexto. Beomhan es... Bueno, es que nosotros no lo sabemos especialmente bien, pero es un trainee que al parecer creaba contenido para YouTube, para directos en Twitch y demás. Hacía cosas ahí. Y le iba bastante bien y como que lo compartía todo y demás. Y como que desde hace un tiempo estaba preparando su debut, si no me equivoco. Esto cualquiera no me puede corregir porque esto es lo típico que me he enterado yo haciendo cuatro scrolls. O sea, que no mucho más. Estaba preparándose el debut, le estaba dando como un hype brutal. Estaba practicando en plan de baile, todo eso. El baile, de hecho, está guapo. Está muy guay. Está bien hecho, este. Pero la canción tiene una producción dudosa. Al parecer, le echaron de la compañía en la que estaba, según nos dijeron, por enseñar unas cicatrices que tiene. Es verdad, es cierto. Y se acabó autoproduciendo y haciendo como todo en plan o él solo o con un equipo muy muy pequeño y con pocos medios. De hecho, la canción creo que no la ha borrado, pero subió, como él ha dicho, la versión mute, que es solamente la instrumental y la instrumental, pues no está mal. No está mal. O sea, creo que el problema del debut, podéis ir a buscarlo ahora, podéis parar aquí, escuchar la canción y venir a ver qué estamos opinando de esto. Creo que la canción, sinceramente, no, o sea, no es tan mala, pero el tema de cómo está masterizada la voz con la base, la modulación, los filtros, las cosas que tú le tienes que meter, que un buen productor le mete a las voces, está muy mal hecho. O sea, se siente un poco como si pones la base y yo le doy a grabar con una nota de audio, ¿sabes? Sí. O sea, no está... Está un poco MR removed. Sí. Y entonces se siente un poco, a ver, la letra no es la mejor y es verdad que sus vocals tampoco son... ninguna maravilla, pero... Pero, tío, hay mucha gente de la industria que se dice abiertamente, no digo dentro del K-pop, sino dentro de cualquier industria que no sabe cantar. Y con retoquitos de ajustar notas, ¿sabes? Suena bien, luego vas a un concierto y dices, bueno, estoy aquí por el show, pero que esta suena bien, o sea que yo pienso que realmente con una buena producción y masterización eso se podría arreglar. Totalmente. Pero lo más divertido fue... El post de Instagram. El post de Instagram con una foto, en plan como una captura a las notas del iPhone, donde ponía, I would like to unannounce my debut. Exacto, quería que nos olvidásemos de su debut. Esto no ha pasado nunca. Esto no ha pasado. Sí. Perdón. Pensaba que iba a ser bueno, tal, yo estaba ahí a mis cosillas. Acabo de ver que no le ha gustado a nadie, entonces, perdón. Nos hizo gracia en ese sentido. Y luego el hecho de que subiese como él, sin voz. ¿Cómo le llamaba? ¿Hot Garbage o algo así? ¿Cómo era? En plan, es que puso además para más sin ríos, en vez de lo de Hot Debut, que suele ser cuando haces el primer stage y todo esto, tal. Era Hot Trash. Hot Trash o no sé qué. Sí, sí. Bueno. Tenéis que verlo. Tenéis que verlo. Está subido. El hecho de que lo escribieras y lo hace bastante cómico. Supongo que también quería quitarle hierro al asunto. Obviamente. Y así también la gente... Coño, fuera bromas, le ha hecho buena campaña. Le ha hecho marketing. O sea, quiero decir, yo ahora mismo sé quién es. No sabía quién era. Claro. Y si saca ahora otro debut bien hecho, yo voy a verlo. Solamente para ver si este está bien. A ver qué ha pasado. O sea, que realmente, no sé si lo ha hecho a posta, pero le ha salido bien. Genio del marketing. O sea, genio del marketing total. Y el hecho de que lo haya hecho como con tanta naturalidad el hostia tal y cual, te permite a ti el no sentirte tan mal y poder reírte un poco de la situación. Y empatizas con el artista de decir, hostia, este pobre chaval... Nos podría pasar a todos. Nos podría pasar a todos. Todos somos igual de pringados. Pues ahí está. Tema... Uy, ya le he dado. Tema muy... Muy al hilo. Muy al hilo. Vale. Este sí que es una confesión fununana un poco raro. Vamos a ver. A ver qué nos separa. A lo mejor es una confesión. Bueno, si es confesión, pues nada. Hola, buenas. Vengo a hablar de... Bueno, esta es mi fununana. Bueno, no sé si ya habéis hablado de esto, pero me da igual, la verdad. ¡Háblate otra vez! Me parece completamente fatal. Pero es que, completamente fatal, que el tour de Itzy... No hemos hablado nunca. En vez de que la gente se haya puesto alegre porque Itzy haya venido a España y haya tenido varias fechas en Europa, se haya puesto feliz diciendo, anda, que a lo mejor viene a los Strike It. No me parece nada bien. Es que me parece completamente fatal. Es que veo un odio generalizado a Itzy completamente enorme. A la gente le ha medio gustado este comeback, pero es que les da igual lo que hagan. Que es que, of, mira. Yo lo digo, como mi Itzy, a mí las zapatillas me han gustado. Yo me pongo mis zapatillas on. ¡Punto! ¡Coño! Yo me pongo mis zapatillas on. Vivimos en el día de la marmota. Vivimos en el día de la marmota, Patricia. Es lo mismo que como con Kepler. Itzy es Kepler 2. Vamos a escuchar el segundo audio. Perdonad que se me ha cortado. Y yo entiendo que a la gente no le gusta poner sus zapatillas. Que ahí ya sus gustos. Pero lo que no me parece bien es que por una cancioncita, que en realidad no es tan mala, yo creo que si no hubieran hecho el cambio de concepto de los Teasers, la respuesta no habría sido así ni de coña. Pero bueno, ya dejo por enfado. Yo me pongo mis zapatillas on, hostia. Y me parece fatal que por una canción que les haya salido mal, ahora la estén sepultando y saquen lo que saquen, se la pela. Cuando antes iba todo el mundo a full con ellas. Me parece fatal. Pues muy bien dicho. A ver, más que una de la confesión. Era un que si lo digo. Es un que si lo digo con Fununana porque queríais saber qué opinamos de esta situación tan controversial. Voy a decir una cosa. Hay un clip de yo igual de enfadado que ella en internet. Es cierto. Esto yo el día que salió lo dije en directo. O sea, el día que salió Itzy, al día siguiente yo salí en directo muy enfadado a decir exactamente lo mismo que esta persona. Entonces, bueno, entiendo que obviamente no todo el mundo ve los directos, pero ella ha pensado lo mismo. O sea, que de alguna forma me hace sentir bien. No estoy solo en esto, ¿vale, Patricia? No estás solo en este barco. Sí. Yo voy a decir una cosa. O sea, ¿las zapatillas no son tan malas? Pero es que luego salió Voice Like You. Eso no ayudó. Eso no ayudó. Eso no ayudó. Voice Like You es mucho peor que las zapatillas. Es mucho peor que las zapatillas. Pero mucho, mucho, pero mucho, pero mucho peor. O sea, yo lo digo abiertamente. A mí Snickers me chiraba un poco. En plan, no, tal. Snickers en inglés me gusta mucho. Por alguna razón. Mil likes y cambiamos este podcast a Nunu Nana Snickers. Punto. O algo, ¿sabes? Es que hablamos una barbaridad de Snickers. Hablamos una barbaridad de Snickers. ¿Cuántos años tiene Snickers ya? Cuatro años, en plan, ya pasó. Somos el meme de The Party and the Down Go and He's Still Here. ¿Habéis visto ese meme? Somos ese meme con las Snickers. En plan, todo lo que han sacado después de alguna forma no vale. No cuenta. Chesair, que es la polla, no cuenta. ¿Qué es la polla? No cuenta. Sí. Yo es lo que te digo y ya lo dije. Por favor, gente. Snickers era una excusa que tenía la gente como, tipo, ¿sabes cuando una persona lo hace todo bien y estás deseoso, ansioso de que cometa un fallo para decir, te lo dije? Siento que con Snickers fue un poco eso. Cometieron el fallo y fue como, hola, cómo se han descolumpiado, tal. Les coincidió con la salida de Aif, de Serafín, toda la tropa. Y fue como, hola, no sé qué. Y entonces, a partir de ahí, es como, estas lo han hecho muy mal. Estas lo han hecho muy mal. Estas no se levantan. Se levantaban con creces. Y ya era como, uy, qué malo, uy, qué malo. Y es como, pero, ¿te has puesto a escucharlo? No es malo. O sea, es exactamente lo mismo que había antes de eso, solo que ahora lo estás viendo desde un prisma distinto. Total. O sea, ¿tú crees que JYP se levanta todas las mañanas y dice, me cago en las putas zapatillas? No lo sé. Es que para él en su cabeza estaba bien, estaba perfectamente. Sí, yo sigo sosteniendo que ahí hubo jaleo y que igual hubiese sido hasta mejor cancelar el comeback y hacerlo con tiempo y con una canción a lo mejor que se adaptase más a lo que eran los conceptos al principio. Si el plan de JYP de verdad era sacar gente con vestidos y coronas y luego ponerles a bailar sneakers, no lo entiendo. No lo entiendo y en cierto modo se merece que JYP una mala decisión le haya costado tanto, ¿sabes? Porque es que no tiene sentido, ¿sabes? Ya. Y si lo quería hacer como una forma de contraste o algo, lo tendría que haber brandeado de esa forma, ¿sabes? Claro, que nosotros teníamos ahí los teasers con las piezas de ajedrez brillantes, los fondos difuminados, ellas sirviendo como unas reinas diciendo, bof, lo que se viene. Y de repente lo que se vino es de Goofía, canción de Disney Channel. Sí, y que a mucha gente le ha gustado. Volvemos a lo mismo. No, pero es que ya no es porque no gustara, sino porque había eso, una discordancia de conceptos brutal en plan, esto no es lo que debería haber salido, es que había hilos de Twitter diciendo, explico por qué sneakers es todo una broma de JYP. No, y salió incluso la demo esa que era speakers, ¿no? Que era o algo así. Había una que era como speakers y era como mucho más maquineo. ¿No la llegaste a ver esa demo? Había otra, no, era otra demo, creo. No me acuerdo cómo era, pero vamos. Sí, que era en plan de God, si se vienen con esto. Claro, exacto, pero bueno. Un día más, Midsies. El tema yo creo que está totalmente zanjado ya. No me gustaría hablar de todos los programas, sobre todo porque parece que somos como esta gente que no quiere pasar página en el sentido de reprimiéndose. Es como, yo prefiero elegir que ya está, eso pasó y seguimos viviendo, ¿sabes? ¿Crees que somos los Mr. Tartaria y Mickey Mouse empírico de Itzy? ¿Por qué? En plan, tal cual, tío, tal cual. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que venimos aquí a defenderlas y parecemos unos locos. No, no, esto vuelvo a lo mismo, Patricia. Parece que somos como que de verdad da la sensación de que todo el mundo odia Itzy y creo que no, pero la gente que le cae muy mal a Itzy hace mucho más ruido que la gente que las defiende. Esa es mi percepción. De hecho, la venta de Madrid no estaba yendo nada mal, ¿eh? La venta de Madrid no ha ido mal. No ha ido mal. A ver cómo acaba, pero iba bien. O sea que, coño, por lo menos es esperanzador de alguna forma, ¿sabes? Yo tengo un hype terrible por verlas. O sea que... Hasta aquí. Hasta aquí las 1, nanas. Mandadnos más audios, mandadnos más cosas, mandadnos de todo. Esto es un que si lo digo, ¿vale? Para si a alguien le queda duda. O sea, me gusta que la fununana venga con matiz de lo que yo opino, ¿no? Claro. Que es un poco como el que si lo digo, pero realmente esto se enmarcaría mejor en un que si lo digo. En el que si lo digo al final nosotros también damos la opinión nuestra, pero... La fununana busca más plantear como un algo y desarrollar en base a algo muy específico. Es como tenemos que hacer el meme, en plan de esto de en el colegio, el enunciado, no sé cuánto, la respuesta, tal. Eso sería una confesión. En plan, el Nunu confiesa todo, tal, 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 nosotros. Guay, esto tal, no sé qué. Duro. Duro. ¿Qué si lo digo? Enunciado, medio de tamaño y respuesta media de tamaño. En plan, hay donde coger y hay donde elaborar. Hay que hacer un este, una foto. El de la universidad, pinga, la fununana, en plan, una palabra y luego en la respuesta, desarrollar. No sé si te están pillando el meme, pero... Pero es así. Sí, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Pero para que os hagáis una idea, en plan... Sí. Quien me entienda, entenderá. Perdón, es que estoy muchas horas en internet. Están demasiadas horas en internet, yo creo que no te ha entendido ni el 80%, pero bueno, sí. Es que me hace mucha gracia que la denuncia no sea pinga, que la respuesta sea un tocho de texto así. El de escribir memes de viñetas, tienes que ser muy específica para que te pillen, ¿eh? Ya. Es cierto. Es complicado. Culpa mía. O sea, yo te he pillado a la mitad. O sea, a la mitad he dicho, ah, vale, está haciendo referencia a eso. Antes pensaba que simplemente estabas haciendo como una plantilla para dársela a la gente, ¿sabes? No, pero también es una plantilla. Sí. Gente, hasta que el podcast... Podcast largo. Podcast largo. No se quejen. No se pueden decir que no. No se puede decir que no. Bueno, espero que les haya gustado podcast de hablar de conciertos que al final, como lo mencionamos tanto, parece que no tenga como cabida su propio tema, ¿sabes? Claro, pero en realidad sí que lo ves. Y tenemos los anteriores que a lo mejor se han visto un poco eclipsados porque hablábamos de un concierto en concreto o de un festival en concreto y es como que si no te interesa eso, ¿para qué lo vas a ver? Entonces, en este solamente hablamos de conciertos. Solamente. Ponernos vuestra opinión y vuestras experiencias en los conciertos, si han sido buenas en general, si han sido malas, si os han gustado, si cambiaríais algo, si os sentís muy hostiles con respecto a todo lo que rodea el este, si os encanta, por el contrario, si es una experiencia larga y que disfrutáis más del proceso que de lo que es el propio evento. Si sufrís tanto hasta que llega el día del concierto que acabáis angustiados. Correcto, todo eso podéis dejárnoslo, os leeremos muy atentamente y cuando podamos os responderemos. Que esto es una cosa que yo, hay veces que cuando tengo tiempo digo, voy a contestar comentarios y me pongo a contestar comentarios del podcast 7. Pero los leemos, o sea, leerlos los leemos. Otra cosa que sentarse y coger el teclado y hacer... Es que parece que es una cosa muy de responder en cualquier lado. No. Tienes que sentarte y poner la respuesta en condiciones. Si le ponen un tocho gordo, yo no le puedo poner jaja así. O sea, eso es como lo típico de hablando con la chavala que te gusta. ¿Cómo continúas esa conversación? No puedes, no puedes. No, hombre, no. Hace falta un poquito de elaboración, un poquito de chicha. Correcto. Hasta aquí el podcast. Muchísimas gracias por vernos una semana más, por escucharnos. Como siempre, si le dais like al capítulo nos apoyáis un montón. Gracias por haber llegado hasta aquí, si es que habéis llegado. Os recordamos que tenéis también los directos que vamos haciendo resubidos en el canal secundario. Podéis pasar a verlos y os quedáis cortos de contenido por alguna razón. Y bueno, y al directo pueden venir. Y al directo también pueden venir. Que además sorteamos cosas. Todos los meses se sortea un álbum. Este año. Este mes se está sorteando 17th Heaven. Es verdad. Para las caratecas del chat. Ahí está. Si lo queréis. Si os suscribís a Nunu Nana en la plataforma de directos. Que tenéis el link abajo. Podéis entrar en el sorteo. Y a ver, no somos tantos. Realmente las posibilidades son. Tocan. Tampoco diría altas, pero son. Se puede. Sí, se puede. Posibilidades existen. Sí. Un besazo, gente. Y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!